¡Buenos días, familia! ¿Usted cree que no? Pero el aire acondicionado de Houston me fregó. ¿Qué te fregó? ¿La garganta? ¡Fue otra cosa! No, ya estaba madreada. ¿Qué puedo darme abrazos? ¡No! Amanción de malas. Yo le digo que le fregó la garganta allá en Houston. ¡Ay, claro que no! Lo que pasa es que hacía tanta humedad y el aire que en Texas lo tienen en todos lados, fríísimo. La que siempre anda de buenas es la Ferrari. ¡Hola! ¿Sí? ¿Y por qué? No, no, no. No, no. Está bien. Oiga, pues gran viernes que tenemos el día de hoy vamos a tener viernes peliculero, etc, etc, etc. Tenemos a nuestra sexóloga Delmira Cárdenas que hoy va a hablar de una cosa que yo no sé qué es, pero a lo mejor yo soy pansexual. ¿Será como los panzones? No. No. ¿Pansexual? Son aquellos que se enamoran de cualquier persona. ¿Cómo? Como el chino. No, yo no me... No, 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 no. ¿Cómo? Tú eres pansexual. Tú has dicho que... ¿Por qué pansexual? Yo pensaba que era racional a la panza. No, nada tiene que ver. Uy, qué bueno que me dices porque me iba a ver muy inecto. Yo con Delmira, muy inecto. Está creciendo el número de pansexuales a nivel mundial, señor, y los sexólogos lo están poniendo en la mesa de si yo me enamoro de cualquier persona, ¿estoy mal de la cabeza? ¿Tengo un problema mental? O sea, si no tengo ningún límite de decir yo me puedo enamorar de hombres, mujeres, transexuales, bisexuales... ¿De perros? De lo que sea. ¿Tengo un problema en la cabeza? Ah, un gran tema. Le damos la bienvenida a la mejor sexóloga de México, Adelmira Cárdenas. Feliz, encantada, viernesito, la energía, la injundia, todo para disfrutar, para contactar, para descubrir, ay, y para sentir. Ay, queridos amigos. Adelmira, me iba a ver bien, bien, este... ¿Cómo se dice? Ignorante. Ignorante ante usted, pero ya se ha ido más o menos, me dijo lo que era un pansexual. Pero yo tenía el concepto que estaba relacionado con la panza y dije, bueno, anda, mejor yo soy, pero no, platíquenos, ¿qué es un pansexual? Oye, o para comer pan, ¿no? O para comer pan. Bueno, lo que pasa es que mucho de lo que hoy se habla de sexo, le dicen, no, es que son cosas modernas, es que no haya ni qué inventar la gente para tener sexo de manera diferente. No, en realidad, en la vida sexual hoy se está visibilizando. Visibilizando, ¿qué significa? Que pansexual es esa persona que se enamora de la persona, del alma, de quién es ese individuo o esa individua. Y lo que la mayoría piensa, no, es que es gente que le entra todo, es sinvergüenza, son promiscuos. No, 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 no. Pansexual hoy se le denomina o se le llama a una persona que se enamora de otra persona, de su corazón, de su vida, de su persona. Yo puedo, vamos a imaginar que yo soy pansexual, no me puedo enamorar de un hombre, de una mujer, de un transexual, de un transvesti, o sea, mucho de lo que representa para mí es poder contactar con el alma de otra persona sin importar su identidad de género. Ok. ¿Esto cada vez es más común entonces, Edelmira? Sí, es más común porque hoy la gente no tiene temor ni miedo de expresar lo que siente y de quien se enamora. Vivimos en una sociedad donde todavía se califica, se critica, se bulea y además se señala porque tenemos que pertenecer a una canasta, porque tenemos que ser o de un lado o del otro. Y la mayoría, a través de lo que se llama, se empieza a criticar cuando decimos aquí en nuestro país, bien lo decía nuestro presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esta persona, o sea, un pansexual o una pansexual, transita por la vida conectando con la energía de otro ser humano. Por ejemplo, hoy muchos artistas han dicho soy pansexual porque siento que estoy correspondiendo a mi pensamiento, a mi sentimiento y a mi deseo sexual con alguien más. Lo que no se explica a las personas es, a ver, espérenme, antes era la heterosexualidad, después hay que hacer visible la homosexualidad, después hay que hacer visible, bueno, hoy viernes, hoy viernes es el día mundial de la visibilización o la visibilidad de la persona pansexual. Entonces, por ejemplo, Miley Saúl es exactamente, ella ha dicho que es una persona pansexual. Entonces, la gente critica lo que no conoce, la gente destaza en comentarios lo que le causa miedo y lo que no empata en aquello que considera normal. Sin embargo, vivimos en un mundo donde transitamos siempre y cuando ojalá y el ideal es que seamos inclusivos, que respetemos al otro ser humano y nos metamos en complejidad solo porque es un tema que desconocemos. A ver, yo tengo duda. Pansexual, entonces, es alguien que se enamora de un hombre o de una mujer y luego puede andar con una mujer y al otro con un hombre y le va a estar con otra mujer. ¿Qué no se le llama bisexual? No, 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 no. Lo que pasa, bueno, bisexual es cuando me enamoro, ya sea de un hombre o me enamoro, ya sea de una mujer. El pansexual también se enamora de una persona transexual o una persona transvesti o un transgénero. Entonces, el bisexual por lo general se enamora únicamente de un heterosexual. En este caso, yo soy mujer, me enamoro de un heterosexual hombre y me enamoro de otra mujer. Entonces, esto parece complejo porque son temas que apenas vamos descubriendo, apenas lo estamos poniendo sobre la mesa y apenas estamos hablando en los medios de comunicación de eso. La mayoría de las personas dicen, no, es que el mundo se está perdiendo. Eso es Sodoma y Gomorra. Cada quien construye como quiere su vida y cada quien decide enamorarse de quien se quiere enamorar. Mientras seamos seres humanos respetuosos, manteniendo el margen, poniendo límites, haremos que lo que construyo como pareja o como familia sea de acuerdo, claro, al respeto y a la forma de poder continuar en esta vida. El asunto es que mucho de lo que afecta la libertad de expresión de no solamente los pansexuales, sino también de la diversidad sexual es que hay temor por el rechazo, por el abandono, por el señalamiento, por el bullying, por la agresión y por la violencia. Hay países donde se califica, donde se castiga, donde se encarcela presión de amor. Dejen ustedes sexual, expresión de amor en un lugar público por alguien del mismo sexo. Entonces, hoy mucho de lo que estamos trabajando es informar para que si te sucede, si tienes un hijo, un hermano, un primo, un vecino, sepas que tal vez eso para mí no, eso tal vez, pero hay que respetar, no hay que señalar, no hay que castigar y mucho menos no hay que violentar. Y el pansexual, igual que cualquier otra orientación sexual, también tiene la bandera, también tiene sus derechos y también vive en este momento como Miley's, que es la primera que agarró la bandera y dijo, se me escapa otra cantante también con ascendencia latina que acaba de decir... Demi Lovaro. Demi Lovato. Exacto, exacto, exacto. Ambas dijeron, ¿cómo las ven en el escenario? ¿Cómo las ven en su vida? ¿Cómo transitan? Y son personas admiradas por su talento, por la forma en que llevan su vida y defienden no solamente su identidad, sino defienden el derecho de ser ellas mismas. Entonces, hoy es un momento para tomar conciencia y saber que esto no es una moda, ha existido en toda la historia de la humanidad. La diferencia es que hoy la lucha de los derechos está sobre la mesa y sobre todos aquellos que deseamos respetar al ser humano, cualquiera que sea su orientación sexual. ¡Qué bonito! En pocas palabras, el pansexual jala parejo. Jala, no... Pues que si lo dice así tan burdamente, pues sí, ¿no era? Pero pues por eso, mira, lo dijo, se enamora. Usted con un trance, ya lo veo. Yo amo a todo el mundo. Lo vislo, mira. Lo vislo. Lo vislo. Pero imagínese que le diga, te toca, perro. ¡Ande, güey! ¿Qué respetoso es esto? ¿Por qué? Digo, de Elmira Cárdenas. Lo peor es que matas un momento tan bonito, de que estamos educando, que estamos informando. No, no, yo amo a la gente y no importa. Ahora le toca, siéntate, perro. Mira, ya que te toque que alguno de tus hijos te diga que es pansexual, ahí vas a querer... O sea, pansexual, pues ya que sé. Ya que... Elmira Cárdenas, te queremos mucho, seguimos con la terapia en línea para todos los radioescuchas que quieran tener terapia en línea con la mejor sexóloga de México, Elmira Cárdenas. Hay terapia, no importa, aquí va a estar en Estados Unidos, en cualquier lugar. Terapia en línea, individual, en pareja con Elmira Cárdenas. Más información, ¿dónde y mero, Edel? Así es, mis queridos amigos, en Twitter e Instagram, soy arrobasexualmenteedel, Facebook, edelmira.mastersex, y recuerdan algo muy importante, la lección del día de hoy es, los seres humanos transitamos en amor y nos conectamos en amor. Y lo que no es para mí, hay que respetarlo, hay que dejar fluir y hay que continuar la vida, porque así se vive y se viene a este mundo. Gracias, Elmira Cárdenas, qué bonito mensaje, la mejor sexóloga de México todos los viernes, Edelmira Cárdenas. Señores, seguimos en vivo, obviamente seguimos en vivo, 44 después de la hora, en este inmate uniforme, hoy se luce en semana larga, ¿verdad? Sí, señor, fin de semana largo, porque es Memorial Weekend el lunes, es el día Memorial. Ya mi Briancito agarró trabajo de Sommer. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Sí, pues algo chiquito, ¿verdad? Un trabajito nomás. Va a trabajar de corredor de bolsa en Nueva York. ¡Ah, no! Como el señor Payasuelos, que ya es inversionista. No, pues, McDonazo. Empresarios, compás, ya somos empresarios. Oiga, para toda la gente que me está escribiendo, sí, evidentemente, en Notichet voy a contar la noticia de Nodali de Cazú. No más quiero aprovechar, aprovechar. Voy a aprovechar para decirle a todos, a los cinco seguidores de la nación chino, si este mensaje va para ustedes. El presidente de su nación no dio ninguna exclusiva. Reitero, no dio ninguna exclusiva. Repito, no dio ninguna exclusiva. No, porque tal, no sé. No, les platico. El jueves de la semana antepasada, hace 15 días, en un momento donde yo estaba dando mis noticias, y él se puso como R2D2 de Star Wars, queriendo hablar. Bueno, le dije, ándale pues, Chino, ¿me quieres interrumpir? ¿Qué quieres decir? Me dice, ¿no vas a hablar de que Catuco, Tocco, Nodal? Le dije, oh, sí, Chino, a ver, danos la información, danos la información que traes. Danos tus fuentes. Y dice, bueno, pues, ya no voy a decir nada. Es que mi seguidor, escúchame, déjame terminar. Dijo, bueno, pues, es que mis seguidores me están diciendo. Así dijo, mis seguidores me están diciendo que ayer Gustavo Adolfo Infante dijo que se dejaron de seguir y que ya no tienen sus fotos, que por eso ya no andan. Le dije, ¿y esa es toda la información que traes, Chino? Yo pensé que traías una fuente que te digas a contar la noticia. Bueno, pues, esto es lo que yo te dije. Le dije, Chino, hay que esperar a que se confirme la información, porque no podemos decir nada más basados en que tus seguidores te están diciendo que en un programa ayer comentaron algo que a ti no te consta. Eso no es dar una exclusiva. Porque no estás diciendo con pelos y señales cuál fue lo que pasó. Estás diciendo que basado en una suposición y basado en algo que es dejar de seguir a alguien. Y además me comprobé en ese momento y le dije, mira, se siguen siguiendo y sus fotos no las han borrado. Eso fue el jueves de la semana antepasada. El martes de la semana pasada, después de que el lunes dio entrevistas en la Ciudad de México, dije, ayer mis fuentes, reporteros que estuvieron ayer con Nodal, les prohibieron preguntarle de Cazú. Oh, sí. Ayer el lunes. Le dije, el lunes después. Porque estaba en De Gira ya. Porque estaba ya en Gira. Y además el domingo, o sea, antier, fue el Día de las Madres y compartió un mensaje para su mamá y no para Cazú. Eso sí me hace pensar que podría estar mal o algo podía haber en la ruptura. Eso fue lo que yo comenté el martes de la semana pasada, después del Día de las Madres y después de que Nodal dio entrevista con Cazú. Ya ayer lo confirmaron y al rato lo platicaremos en Notichet. Nada más aclarando, esas no son exclusivas. El desarrollo de la noticia es completamente distinto. Hoy está muy prostituido el asunto de dar exclusivas. Una exclusiva es cuando solamente te da entrevista a ti alguien o cuando a ti, con pelos, señales y datos, tienes la información suficiente para contar. La información pirata de TikTok o decir, ya te llegaron de The Geek porque me lo contó. Esa está peligroso. Esa está peligroso. Eso no es confirmar una noticia y eso no es dar una exclusiva. ¿Estás oyendo, Ferrari? Es peligroso creerse las cosas de TikTok. Ok, ahora voy. Yo ni vi a Gustafo Adolfo Infante. Pero te dijeron tus seguidores. No, tampoco. Sí, eso me dijiste. ¿Te dijiste? Sí, sí. Yo no dijiste. Eso me lo dijiste aquí, me dijiste a mis seguidores, me están diciendo. Te voy a explicar, no es cierto. Ok, yo me acuerdo. Te dije, oye, no vas a hablar de Nodal. Me llegó el chisme de alguien que yo conozco que trabaja con Nodal, de que al parecer le vio mensajes. Tú me dijiste que tus seguidores. No, ¿cuál seguidores? Sí, sí. La que dijo. Gustavo Adolfo ni lo peló. No, por eso, pero tú dijiste algo que tus seguidores te dijeron. No, ya se agüetó Gustavo Adolfo Infante. No, pues no lo sé. Tú dijiste algo que tus seguidores te dijeron. No dijiste mis amigos que trabajan con Nodal, jamás dijiste eso. Que le cacharon mensajes con Belinda. Eso no se sabe todavía. Sí, y eso no lo sé. Por eso hay mucho rumor. Por eso hay rumor. Y por eso. Pero tú lo que dijiste aquí fue, mis seguidores me están diciendo que... Ah, ¿cuál seguidores? Sí, sí. Entonces, tú estabas basando tu supuesta información en lo que alguien en tu Instagram te contó que vio ayer en un programa. Y yo te lo dije aquí. No, te lo juro que no. Así fue. Tú lo dijiste. Pues está bien, pues, no pierdo. A mí me viene valiendo. Pues que se separen. Como se me que güey es. Yo a todos. Porque luego la raza le anda diciendo ya es ahí que tú ya habías dicho. Sí, que tú. Él dio la exclusiva. ¿Cuál perra exclusiva? Aprendan. Aprendan de cómo es el desarrollo de una noticia. Por el amor de Dios. A mí me viene valiendo. Pero yo, chiste, que ya no andan pues estos muchachosos. Ah, qué fuerte. Al rato platicamos de esta noticia. Te voy a decir muchas cosas sobre esto. Sí, sí, sí. Que si por esto, que si por lo otro, que por si aquello. ¿Regresará con Belinda? No creo que regrese. ¿No? No creo. ¿Tú sí? Ay. Se van a dar unos ahí. ¿Unos qué? ¿Un reencuentro? A mí hay algo que me preocupó. Ay, a mí sí me agüitaría mucho como caso. Si yo fuera Don Chetuzú. ¿Ah, qué? Que sí regresara con Belinda. Ah, no. Ah, sí. Sí, sería como una cosa fuerte. No. ¿Cómo no? ¿Y es? ¿Para ella? Para Ica. Para Cazú, pues. Sí. Pensando en Cazú. Uno como que era, las casuras. A ver, hay cosas. Las casuras. Hay cosas que podemos ver claras y que a mí me tienen, o sea, ahora sí que la expectativa de la información. Uno, quien confirma la nota es él. Ey. No ella. Ella también dijo otro mensaje. Y su mensaje es completamente distinto al de él. Ella no confirmando la noticia, sino más bien como dolida. Hay de sí, ¿verdad? Entonces, al rato platicamos de eso, porque sí hay mucho que decir, hay mucho que decir. Están saliendo videos de la supuesta presentación que ella tuvo en México después, donde están asegurando que ella está diciendo de los mensajes, así como que cuidado cuando tu pareja recibe mensajes de su ex. Es, porque ahí puede ser el principio. Sí, o sea, eso es lo que Cazú está diciendo en los conciertos de la Ciudad de México, o lo comentó. Híjole, se está agacho allí. Lo importante es que lo escuchó primero aquí en Don Cheto, con el chino. Toma lo que es, toma lo que es. por favor prepárense para recibir la mejor información, este es el noticiero más envidiado y jamás igualado bueno, realmente es muy igualado esto es Notichet sí, familia bienvenidos a Notichet en este 24 de mayo cuatro minutos después de la hora bienvenidos me acompaña el chino al aire, todo pegadito de la lengua Zahid García Solís Don Arnulfo en los controles, la chica Ferrari presente el día de hoy ¿Lista para decir la noticia? ¿Cuál noticia, señor? Una, una aviéntate una perrona ¿Ah, qué? ¿Qué? Uh, vale, ya se puso bien roja esta, hombre prepárate, es más, te voy a dejar la que tú cierres el noticiero te voy a dejar la última noticia para que digas, pongo canción y regresamos contigo ¿Te late? No, no se va a animar Ah, no sé Te pone bien roja Mira, si tú la vieras si usted la viera Se pone bien colorada No, te pongas colorada Tienes veinte minutos Bueno, quince ¿Jadas o no? Eh, no No No, tiene mucho nervios ¡Ándale, Ferrari! Hay mucho nervios ahí No, te está oyendo nadie, oye Sí o no Ándale Te está oyendo nadie Pásale una, pásale una fácil No, luego, bueno, no quiero yo, este Sentirme más ¿Eh? No, nada No quiero yo ponerla yo en esa, ¿cómo se dice? En esa disyuntiva Porque veo que se pone muy nerviosa la Ferrari Yo creo que ya mero se le quita a unos cuatro o cinco añitos más ¿Más? Ah, ya se le va a quitar los nervios No, pues ya nos corrieron para esa época Aprovecha ahorita, hija Quizá, quizá en su podcast Ahí se siente libre Fíjate, a lo mejor allí Ahí va a agarrar mucho, ¿cómo se dice? Va a agarrar Hablar Muchas tablas Y ya cuando se presenta A Chino lo mandamos a 15 estaciones para llegar aquí Fíjate Aún así Nos lo mandaron en obra negra, pero bueno Nos lo mandaron en obra negra Pero aquí ya se ha alivianado mucho el Chino Pero sí llegó en obra negra Creído, pero en obra negra Es como una casa de dos pisos Pero que como que los que la hicieron Están muy orgullosos de Miren nuestra casa Pero la casa todavía no tiene ni las puertas Ni las ventanas Tiene unas migas Hay bien adentro Pero es de dos pisos Pero es de dos pisos Pero se creen mucho los que la construyeron Pero no está acabada Pero es de dos pisos Así llegó el Chino Sí pues, hijo, sí pues Tú apenas te andan queriendo agarrar Te diré, te diré Pero bueno, ya señores Bienvenidos a Notiche Oye, Notiche Oiga, familia Oye, Notiche Vieron lo de Ahora tornaus en México ¿Cómo? ¿Vieron en Toluca? No Ay, 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 ay Ahora ya está tornaus en México también Haría que te enamoraras de mí Así dijo un maestro Al acosar a un estudiante Ya lo agarraron por puerco Le tengo los detalles También También Señores, los apagones en México Dicen que los van a arreglar Nomás ocupan una corta feria 130 mil millones de dólares Ay, en corto También Buenas noticias Porque juez bloquea La ley de la Florida ¿De qué se trata? ¿Qué bloqueó? ¿En qué nos beneficia? Ahorita le cuento los detalles También En los deportes El señor Agapito Padilla Ayer hubo final De la Liga MX El Barcelona despide a Xavi Hernández Eso y más también En los espectáculos Confirma no, Dalika Su ruptura Empiezan las especulaciones Le suman acusaciones a Didi Ahora estudiante dice que la drogó para violarla Se hace viral que Angelique Boyer y Sebastián Rulli No viven juntos Algunos los critican Otros los alaban Le tengo los detalles Comenzamos Esto 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 es Noticias Buenos días, señor Oye, si se ve feo esa madre Que se puso en la barba ese cabrón Ya ¿Verdad que si se le ve feo a Ferrer? Sí, I think so Digo, él se puede poner como le es A mí me encantó la respuesta que dio Angelique Boyer Qué bueno, a mí también Porque el gordo de Molina intentó criticarle De qué es eso ridículo que traes Pelos hay colgantes Y dice Dice, bueno, pues algo que me quise poner Y él voltea queriendo aprobación de Angelique Diciéndole ¿A ti te gusta eso? Y Angelique le dice A mí me gusta que él sea feliz Si a él le gusta Yo se lo aplaudo ¿Quién soy yo para criticarle sus looks? Es una cosa muy bonita Que yo le quiero aplaudir a la señorita Angelique Boyer Pero estéticamente Se le ve feo Ferrari, vamos contigo Hay que respetar Yo cuando lo vi dije Oh, no, ¿por qué se hizo eso? Si por eso tú no andas con él Quien anda es Angelique Veja a Ferrari Pero como mujer Nomás estamos diciendo Pero como mujer Nomás estamos diciendo Que como que Sí, pues también Que él se puede poner lo que le dé a su perra Gana nomás No le va Eso es para un vato Pero es que casualmente Casualmente Todos los expertos de moda Son Gente con sobrepeso Que se viste de negro Y que nada más se ve un batón así Pero si es ahí Esos son los expertos de moda Esa madre Traer esa colita Aquí la trencita en la barba Es un vato placoso Que haga juego Las cortinas con la alfombra Es un vato huazul Y la 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 Y no se No le Se lo quiso poner Pero se lo puso por la novela No, se lo quiso poner Porque ya traía la barba larga Por la novela Y dijo Ay, pues se vería bien esto Se está usando en algunos lados Me lo voy a poner Está bien No, a mí que se lo ponga hasta Onde la zona La mayoría de los expertos de moda Es gente que tiene un huevo Del lugar de foto O sea El avatar en gris Que ni fotos tienen Ni comparten su perfil Pues estamos bien Yo nomás digo O gente con sobrepeso Yo soy ese Que nada más hasta de negro Se viste en un propón No se le ve No se le ve Esos son los expertos de moda Que quieren criticar la moda de otros De la verdad Y no estamos hablando No se ve No se le ve Está bien Yo digo que no se le ve chido Pues al amigo Pero a lo mejor Pero por otro lado Le agradezco Porque quiere ver si feo O sea Como que él dice Deja Hacerle un paro a los feos Y deja ver Yo también feo A ver que se siente Eso digo yo Está bien Andas tú con la Con la espada muy desenvainada Ahora es ahí Pues que Yo siempre la traigo desenvainada Señor El día que quiera Mire venga Bienvenidos a noticias Señores Vamos a empezar con la noticia Ha habido apagones En la república mexicana Y pues ya dijo el gobierno ¿Saben qué? Pues sí se puede Acabar con los apagones En un futuro La cosa es Que debemos fortalecer El sistema eléctrico nacional Para evitar estos apagones Y se requieren 21 mil 600 millones de dólares al año O sea que 129 mil 660 millones de dólares Durante el próximo sexenio Para fortalecer el sistema eléctrico nacional Y evitar los apagones Cálculos de la Coparmex Arrojaron que para el rubro El rubro de tránsito y distribución Se requieren 9 mil millones de dólares al año Esto es 54 mil millones de dólares En 6 años En tanto que la inversión anual En generación sería De 12 mil 600 millones de dólares Es decir 75 mil 660 millones de dólares al año En el próximo sexenio Está planteándose que la Comisión Federal de Electricidad Se debe fortalecer Y tener recursos Para invertir en transmisión Y distribución Pero también para generar energía eléctrica Y permitir que haya más inversión privada Así dijo el presidente de la Coparmex En conferencia de prensa Esto se ha venido Manejando Porque ha habido apagones En varios puntos de la república Era de diario Ahorita ya como que como bajó el calor Están bajando también un poco los apagones Pero cuando el calor estuvo fuerte Y en muchos lugares Era tiro por viaje Y se iba a la luz Entre 30 y 2 horas En algunos lugares Se iba a la luz Todos los días Y mucha gente decía Ya ven Por cambiar Por no cambiar el horario Es que curioso Que esa hora de horario Era cuando se iba la luz ¿No? Porque a ver El consumo de energía Como quiera que sea Esto no Lo que sí Lo que sí se está viendo Es que no estamos preparados Ahorita en muchos estados Por ejemplo en Michoacán La gente se fila Y se anda peleando por los aires Por comprar un aire Y de esos de casa Los que menos Los que menos acceso tienen Pues a lo mejor un ventiladorcito Pero ya las otras personas Ya que tienen más Se están endrogando Se están aventando En comprar un aire Y de esos ya de 9 mil 10 mil 15 mil pesos Dependiendo del tonelaje ¿No? Y se andan aventando Y hay filas Diariamente Y van a esperar A ver si llega el trailer Para abastecer En algunos lugares De estos aires Ok Pero ¿Qué quiere decir También esto? Bueno Si hay apagones Porque no hay electricidad El uso de estos aires Lo que va a ser Al final va a ser Fomentar más el apagón Porque va a haber más energía Que se va a estar gastando allí Como quiera que sea La cosa es que En cuanto a la infraestructura Pues no se tiene una infraestructura Para aguantar los cargolones venideros Porque le voy a decir una cosa Usted se puede estar quejando del calor O nos podemos estar quejando del calor Pero este va a ser El menos calor Que vamos a sentir El resto de nuestras vidas ¿Si me entienden? ¿Si me entienden? Si Por muy caliente que esté Va a ser el verano menos caliente Del resto de su vida Es lo que dicen los expertos Que aunque esté muy caliente Para el otro año va a estar más Y para el otro año más Y para el otro año más Y para el otro año más Para el otro año más Ya no va a bajar Esas temperaturas Van a subir Van a ir subiendo gradualmente Así está la cosa Se requiere una corta feria Nomás 130 mil millones de dólares Para evitar los apagones En un futuro Adelante Chinel Conde Vámonos hasta Nueva York Y es que autoridades informaron Que un maestro sustituto De Nueva York Identificado ¿Por qué? Por cierto Doncito Lárez Próximamente a Nueva York ¿Por? Ah sí O si vamos a ir a Nueva York Un maestro sustituto de Nueva York Identificado como Yacy Cat Zaini De 27 años Fue detenido por acosar sexualmente Durante varias semanas A un estudiante de 14 años ¿Qué le decía? Si yo fuera un estudiante de Hillcrest Haría que te enamoraras de mí Teniendo sexo contigo Para que nunca puedas dejar de pensar en mí Así le decía El maestro de 27 años A esta jovencita De 14 De 14 años de edad Mira que méndigo La jovencita le decía Eres maestro Y se supone que no debes de decir algo así Y es que aproximadamente Durante mes y medio A mediados de marzo Este maestro Le decía a la niña Ey Muchas veces Tengo ganas de tener relaciones sexuales contigo Y comenzar una relación Cómo me gustaría Que tuvieras la edad La abrazaba Le tocaba el cuerpo Muchas veces le ponía la cabeza en su mano En otras ocasiones Le mostró chupetones Que le había hecho la novia Y le decía Mira Cómo desearía Que tuviera la edad suficiente Para tener relaciones Y que estos chupetones Me los hicieras tú Vamos No Mi compa andaba Pero pesado Así le va a ir Exactamente Bueno las autoridades El padre de la jovencita Obviamente ya puso una demanda Fue detenido Y se espera que le den Hasta 20 años de cárcel Fue acusado de 10 cargos En acoso grave Vamos a ver qué pasa Lo bueno es que ya fue detenido Porque obviamente el vato Estaba ahí diciéndole Ay cómo me gustaría Que tuvieras Este la edad Para ver si la morra decía Pues qué tiene A mí cómo me gustaría Que le pusieras atención Esa nota Y que no te pase Con chavitas Como nuestra Dafne King Que vino Que tiene 19 Porque luego Que se pone 19 ya es cancho oficial Compa Cómo está Pretiota Pretiota Anda chiquita Cómo está Pretiota Ya tiene 19 Es cancho oficial Compa Cómo está Pretiota Jalas o te pandeas Bueno Bueno vamos a la noticia Señores Esto no es Kansas Esto es Toluca Mucha gente Empezó a subir En redes sociales El supuesto Tornado Que estaba formando Si en Toluca Eso sí Hubo una ventolera Muy fuerte Donde se cayeron árboles Se cayeron bardas Cables Y todo es Por un supuesto Tornado Que ya los Expertos dicen Que no fue tornado Que es en realidad Otro fenómeno Llamado Nube en Budo Que de todos modos Es como un tornado Pero chiquito ¿Verdad? Como quiera que sea Una corriente No era una corriente De aire Más bien Pero de todos modos Dejó un saldo Limpio En cuanto a Pérdidas humanas Pero ya pérdidas Materiales Si había árboles Caídos de raíz Pero no fue un tornado Fue una nube Embudo La gente de Toluca La miró Y se empezó a formar Así en el cielo ¿Como un tornado? Como un tornado Un tornado Y la raza empezó Ay el tornado Y luego empezó a llover Y el aironazo La raza dijo No pues esta madre Si es un tornado Como quiera que sea Estas nubes en Budo Se forman en épocas De tormentas Y son una columna De viento giratoria Que viene cargada de agua Lo que uno llamaba En el rancho Como la culebra Es lo que llamaba Uno en el rancho Una culebra Que se formaba Una nube Como una culebrita Y iba bajando 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 Y decía la gente Ahí pegó la culebra Ahí pegó la culebra Ahí en el rancho Se decía Que cuando pegaba culebra Hasta pescados Llovían Como quiera que sea Pero ahora La única bronca En México Por lo menos Yo así lo veo Aquí todas las casas Tienen seguro Por ley Por ley Todas las casas Tienen aseguranza Incluso si tú rentas Puedes sacar tu seguro De rentero Y bien o mal Si llegan a pasar Este tipo de cosas La aseguranza Te paga todo El seguro Te paga todo Pero en México Existe Pero no toda la gente Lo puede tener O no le interesa tener Imagínense las pérdidas De gente que tiene su casa Y que pum Se le voló el techo Esta nube en Budo Regularmente provoca Fuertes lluvias Tormentas y vientos Salvajes Granizo Y truenos A lo puro perro Señores No fue entonces Un tornao Pero lo suyo Lo suyo Me encantan por ahí No va a ser comercial Por ningún modo Me encantan los de la mojarra loca Al que quiera aquí En Las Vegas Invitarme algo Soy materia dispuesta Olvídense los deportes Lo más importante Es el molcajete Hablemos de la mojarra loca Oye Tito Padilla Definitivamente Empezamos con el pie derecho En cuanto a A emoción De la De la final De la vuelta Porque este empate Solamente Pone más caliente El partido Exactamente Como lo voy a decir Yo pienso que más bien Cruz Azul Se va con un sabor Mal de boca Porque tuvo París 2 por 1 Incluso 3 por 1 Incluso Pero la verdad No se metieron En el penal Y de ahí Como que En la América Empezó Tuvieron para poder abrir La cancha Tuvieron para poder Hacerla bien Pero el que se va Para ir más feliz Es Las Águilas de la América Con este empate 1 por 1 Próximo domingo 6 de la tarde Ahora sí Como dice La final final Ahí se conocerá Al campeón El próximo domingo Vamos a ver Vamos a ver Si de verdad Tienen con queso Las enchiladas Será local Las Águilas Tendrá todo Quiero ver Un excelente Partido El próximo domingo Digo Ya gané el mejor Ya Porque Pinchivas no están Ni modo Oye viste el peinado De Antuna La cruz Muy muy Fufurruso Aquí en las trencitas En la mazeta Una cruz Ajá Se me era muy cerca De ahí Cuando se fue el gol Compañero Por eso Se me era Una trencita Muy Oye Pasemos al Balompié Europeo Ya me corrieron A Xavi Vale Ya me lo corrieron Le dije No me creían No Fíjate Que si iba a quedar Chino Ahí te va Ahí te va El chisme Se iba a quedar Pero Algunas declaraciones De que vamos despacio Que no tenemos equipo Que no tenemos dinero Hicieron Pero enojara la puerta Y dijo Ah que bueno Pues Sayonara River Y se dice Don Cheto Desde Inglaterra Que las pláticas Están muy avanzadas Con el señor Hans K Hans K Que fue entrenador Del Bayern Munich Y también entrenador De la selección alemana Vamos a ver Cómo le van a pagar Porque No tenían Desean que Si tuvieran a Rafa Márquez Que lo está La está haciendo muy bien Muy bien en el segundo equipo Pero pues hasta ahorita Se dice Incluso en los programas De España Españoles Que si Que ya es casi un hecho Únicamente Este Es cuestión De la firma En las letras pequeñas ¿Por qué? Porque es el mismo Representante De este Roberto Que De Lewandowski Que Este Que de chique ¿Qué le parece? Y ratito Ahí te va el chisme Bueno uno chisme Todo el mundo lo sabe Da lo buenos Que les gusta el fútbol Xavi Hernández Dijo en una En una entrevista Lo criticaban Por el plantelo Y dijo Es lo que hay No tenemos más Esto es lo que tenemos Y con esto vamos a jugar Y hay Y hay Una cosa que odia La porta Que digan Esto es lo que hay Porque A Ronald Koiman Lo corrió Porque dijo Esto es lo que hay No hay dinero Para 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 tener Nuevos Nuevos Este Jugadores El técnico Xavi Xavi señaló En la semana pasada Dificultades financieras Que impedían Reforzar al equipo Que Al contrario De otros clubes De la elite europea El Real Madrid Incluido ahí Este Dijo Pues nosotros no tenemos dinero Y esto es lo que hay Se trabaja con lo que hay Lo cual creo que Todos estamos de acuerdo Sí claro Pero no le gusta La puerta Que le digan Que el club Que le recuerden Porque el club Está quebrado Pero aquí se deberá Aquí se deberá Digo el Barcelona Fue uno de los No fue eso Es uno de los equipos Pero Si se está sacando Muchísimo de la masía Con altísimo rendimiento Muchachos de 16 17 20 años No no Espéreme Pero estás trabajando Para en un año y medio Dos años Tener un equipazo O sea Porque también no entender Del lado de la puerta Y no Entiendo lo de la puerta De que no le gusta Pero debe ser ¿Cómo le puedo decir una palabra? Debe ser Realista De lo que se tiene O sea No vas a engañar Yo mismo lo dije Hace que Cuando empezó la temporada No hay un equipo fuerte No hay Estamos esperando Que llegue Y están saliendo Un nuevo Xavi Un nuevo Messi Un nuevo Cerebro Un nuevo este Cinco Este Ah Ah Del Barcelona Pero O sea A lo que sea Mirá Lo que han sacado De la masía La verdad Son diamantes Si se deben De pulir bien Pero se van a pulir Y en algún momento Van a estar muy bien Eso es eso Eso es eso Que ni qué Pero ahorita no A menos de que vendan a Gaby A menos de que vendan a Pedri No Aún así No sería la solución Para la Para el déficit Que tiene el Barcelona Desde que compraron a Dembela En doscientos O cuatro millones Lo compraron Ahí fue Ahí fue Pasó su pena Mi gloria Había una compradera De jugadores Que no aportaron Absolutamente Nada Tristemente ¿No será una estrategia Para bajar Los salarios Tan exorbitantes De los jugadores O sea Lo que valen Bueno En su momento Se le pagaba muy bien A todo el mundo Pero cómo le va a hacer A Lionel Messi Que no Que no gane bien Pues sí Pero doscientos millones Como usted lo dice Ya a lo mejor Ya no estamos En esa época Quién sabe Bueno Oiga don Chito Ya para terminar Rápidamente Antes de que se nos vaya Este El día de ayer Los Celtics Se pusieron arriba Ciento veintiséis A ciento diez Dos juegos por cero Ante la Ante Indiana Hoy Hoy regresan Acá en el lado del oeste Los Mavericks Contra los Timur Cinco y media A la tarde Va ganando Dallas Va ganando Dallas Un juego a cero Cinco Cinco y media A la tarde Este segundo juego De la final del oeste Partidazos Se están dando Yo no me lo pierdo El día de hoy Este del oeste Cinco y media Tito Padilla Ando muy entre Yo me gustan mucho Los Timber Goal Y yo Yo también voy con ellos A lo mejor Mi instinto Tonto De que los Madres Son los que dejaron afuera A mis Creepers Pero veo los Timber Goal Muy bien Muy bien armados Un juego Ahora sí Como lo dije el día de ayer Con hombres No con nombres Señor Tito Padilla Nomás para no dejar allí Promesas Se habla de que Sea cual sea El resultado de la final Del City Contra el Manchester United En esta copa Que se va a jugar Ya van Ya corrieron al técnico Que va a ser su último partido Se estaban tardando Se estaban tardando En correr A ese viejo pelón Del Manchester United Tito Padilla Tus redes sociales Tito Padilla Siete cuatro Según en espacios Tito Padilla Deportes En Facebook Y Instagram También en X Bastante información deportiva Yo me voy Y me borro No me desaparece O quien digo Fuga deporte Tito Padilla Gracias Regresamos con los espectáculos Estamos de gritos Exageraciones Pleitos Chismes Rumores Y comentarios Sin confirmar Estaríamos escribiendo El siguiente segmento Aunque el día Que solo dice Información confirmada Los espectáculos Con Saif García En Don Cheto al aire ¡Qué espectáculos! Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras En este viernes Viernes De pintarle la nariz roja Al payaso ¿Cómo está mi gordo Precioso chiquito bebé? Ir a Saicín Si tenéis chanza Te voy a decir Un chisme bien perrón Ahorita me lo dice Por favor Oiga quiero comentarle Que bueno Pues el día de ayer Se acabó lo que se vendía Ya no somos ni seremos Híjole Lo confirmaron ellos A través de su cuenta De Instagram Los dos Tanto Cristian Nodal Como Casú Cristian fue el primero En detallar Dijo Ha llegado el momento De compartir Que Julieta y yo Tomamos caminos separados Nuestro amor y respeto mutuos Permanecen fuertes Especialmente En nuestro papel Como padres De nuestra maravillosa Hija Inti Escribió el autor Estoy profundamente agradecido Por los momentos Que compartimos Y llevaré siempre Estos recuerdos Con cariño Aprecio su apoyo Y comprensión Durante este tiempo De cambio Fue lo que dijo Cristian De una forma Muy profesional Muy bonita Pero me parece Muy preocupante Señor Que sea él Un caballero Quien dé primero La noticia De una ruptura Me da a mí Un mensaje Claro Por supuesto Señor Por caballerosidad Ella debería Haber informado La ruptura Sin embargo Minutos después El mensaje De ella Dice Hoy como muchas veces Lo fue Y todavía quedan muchas Nos acompañan Algunos con odio Y otros con mucho amor Gracias Todo sana Los artistas Somos una pantalla De lo que sucede En la vida real Ustedes transitan Con nosotros El amor El desamor Los aciertos Y los errores Fue lo que reflexionó La Argentina Quien en ningún momento De su mensaje Dice Ya no estamos juntos Ella lo único Que se refirió Fue como Ya lo leyeron allá Pues deja yo Poner algo también O sea Si está preocupante Señor Porque bueno Pues se ve que bien No terminaron Ojalá que Por la niña Todo esté en Santa Paz Ella puso un mensaje Que lo comentamos aquí Que me quiten Todo menos a ti Referente a la niña Que lo puso también En En Hace algunas semanas Tenían ya varias semanas Varios meses Sin compartir nada juntos Y eran muy dados A compartir cosas juntos Y se miraban muy bien allí Vivían en Argentina juntos Y cuando ya estaba embarazadas Hacían bonita pareja Ella Ella en su regreso a la música Ella en su regreso a la música Ahora en México Comentó en alguno de sus conciertos Hay que tener cuidado Cuando los ex Les escriben mensajes A las parejas Porque no se sabe Se dice pues Que a lo mejor Una ex o algo ahí Le O Belinda O Belinda Y lo escuchó Primero aquí en Don Cheto Por el chino Ah No lo escuchó No mal lo que es Chino Yo te pasé el micrófono Para que tú dieras tu información Y no traías nada de información Cuando uno dice una Cuando uno Cuando uno dice una exclusiva Uno trae pelos y señales Y dice Me consta por tal y tal cosa Tú no sabías nada Ahorita no me contaron el chisme Gracias Gracias Primero Gracias Oye Vale Y este Pues a ver qué pasa luego al rato Que se va a saber cosas Sí señor Obviamente están diciendo de Belinda Hay gente incluso Que está compartiendo fotografías De que supuestamente Anda viajando con Ángel Aguilar O sea Eso la van a odiar Señores Esperemos a la información En verdad Se los digo Y no porque Sea ya Yo de De otra generación Porque yo Soy millennial Y no soy No soy generación Z Yo soy millennial señor Pero Se los digo No compartamos No compartan información Tan a la ligera Del tiktok O sea ¿Estás oyendo Ferrari? Yo sí vi la foto de Hola Ferrari Lo que digan ahí ¿Ya viste la foto de qué? De Sí pero mira Mira te voy a decir una cosa Nomás para que veas Este Cristian Nodal Trabajó mucho con los Aguilar En sus giras Sí Son amigos Ángel Aguilar Y él de hecho Tienen un dueto juntos Yo no dudo que sean amigos Y si en algún momento Llegan a andar ¿Quién sabe? No sabemos si fue invitado Uno de sus conciertos Últimamente Y yo Al menos yo Que yo sepa No pero no sabemos O sea no No saquemos conclusiones No saquemos conclusiones Esperemos a la información oficial Yo solo creo Que es muy triste Que una pareja termine Comentó Alguna de sus radioescuchas Hace un momento Algo que me llamó la atención Dice Yo tengo Cuarenta y tres años Y tengo veintitrés años Con la misma persona Este señor Nodal Tiene veintitrés Y ya lleva como Ciento cuarenta y cinco En su haber Sí verdad O sea Vive en Recio Los artistas Vive en Recio Los artistas Oye ¿Qué más? Porque tengo un chisme Señor Perrón ¿Ah sí? La verdad Perrón La verdad Perrón Me tiene como Quiere empezar usted Sí Ahí te va A ver Resulta de que ves Que los temerarios Se presentaron allá En Ciudad de México Pues qué te cuento Llegó Gustavo Vestido de policía Sí Se me hizo como Muy chido ¿no? Sí La cosa es de que Lo van a Lo van a Queriendo multar Por usar el uniforme Sí El departamento La Secretaría de Seguridad Ciudadana Lo que pasa es que Iba él Y había una manifestación Y él le dijo Es que yo soy el temerario Tengo que llegar a tocar Y el policía dijo Súbase Pero póngase esta chamarra Y esta gorra Para que piensen Que es acá de la Chaca De la tira Pues se da Y él se sube a la moto Y el motociclista Por favor no se va Se va Y lo deja en el lugar A que él De su concierto Pero ahora que se difundieron Las imágenes Porque Porque Gustavo Ángel Sí dijo en el escenario Gracias Uff Sé que muchos hicieron Muchas cosas por estar aquí Yo por ejemplo Muchas gracias A la policía que me trajo A Carlos Muchas gracias de verdad Pero ahora que salieron Las imágenes La Secretaría de Seguridad Ciudadana Le dice que a lo mejor Lo atora con una multa Por usar el uniforme Y sin A Carlos o a Gustavo A Gustavo Ah bueno Gustavo está ganando Un dineral con la gira No me preocupa Me preocupa que quieran Fregarse a Carlos Ay no That's sad Porque luego le van a decir Como que Estás utilizando los recursos públicos Para ayudar a alguien Seguro Oh bueno O sea si ahí Ahí sí Ahí sí Podría estar complicado señor Porque los policías Si ganan mal En algún lugar Es en México Ay las mordidas ¿Qué? Bueno si le daré una corta Allí este Gustavo ahí le dirá Y te va Dirían Dirían los enanitos De Blancanieves Y el chapis Ay hop Ay hop Ay hop ¿Qué más ahí? Señor Acusan a Diddy Cobbs De drogar y violar A un estudiante Y es que el rapero Sean Diddy Cobbs Suma otra denuncia Por violación Ahora por una mujer Que asegura Que la drogó Y abusó de ella Sexualmente Cuando estudiaba En el Instituto De Tecnología De la Moda En la Ciudad de Nueva York En los años 90 De acuerdo con documentos Legales obtenidos Por Page Six El rapero Se acercó A April Lampros En 1995 Por ser su mentor De la industria De la moda A partir de ese momento Cobbs Comenzó a llenarla De regalos y flores Para después llevarla A un hotel Drogarla Y posteriormente Abusar Abusar de ella Señor El rapero Comenzó a sentirse mal Como si las paredes Estuvieran cerrando De ella Cuando Diddy Supuestamente comenzó A forzarla Y empezó a tener Relaciones sexuales Con ella Sin su consentimiento Porque ya Su cuerpo No le respondía Ni su mente Ni su cuerpo Señor Eso está gacho Están saliendo Hortas cosas De Pod La cuestión es que Le están tirando Tan feo Que le están tirando Por todos lados Y por más que O sea No termina de disculparse De una Cuando ya le salen tres Híjole Y las que faltan Todavía Sí O sea Sí Creo que Le va a dober duro Sobre el tupido Pero yo creo Que en algún momento Si te portaste mal En la industria Si obraste mal En algún momento Se te empieza A pudrir el tamal Sí Y yo creo que Si él tiene cola Que le pisen Le van a empezar A sacar los tarpitos Al sol Ahorita Ya no hay nadie Intocable señor Estamos viviendo Unos tiempos Donde todo mundo Si realmente Obra mal Se va a notar Y si obras mal Y además Lo haces con saña Y con dolo En algún momento La vida O alguien de tu entorno Te lo va a regresar O te lo O lo vas a pagar De alguna forma Lo vas a pagar Sí Tanto las cosas buenas Como las malas Las paga uno Y lo más gacho Que luego Las paga gente Estamos en una época En una era De exceso De exhibicionismo Todo sale Y todo se exhibe Tiene sus cosas buenas Tiene sus cosas malas Las cosas buenas Es que cosas como estas Que antes Se protegían Por ser parte Del medio Del entretenimiento Están saliendo A la luz pública Ya la gente No se queda callada Y ya no hay gente Con cuello blanco Que nada más Hace delitos A diestra y siniestra Sin ninguna repercusión Las repercusiones Son estas Ojalá 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 que realmente Pague por todo lo que hizo Si es que hizo Todo lo que están diciendo Por otro lado señor Se hizo viral Que Angelique Boyer Y Sebastián Rulli No viven juntos Supuestamente llevan 10 años Cada uno tiene su casa Y tiene un rancho En el que se juntan Cuando no trabajan juntos Pero cuando trabajan juntos Solamente se ven en las grabaciones Para tener una relación sana Y cada quien vive en su casa Hagamos eso Si trabajamos con la pareja Vivamos cada quien En una chante diferente En una casa Está bien Yo estoy de acuerdo Regresamos Oigan familia Buenos días Cinco después de la hora ¿Cómo estamos? 24 de mayo Ayer Alejandro Fernández Tuvo una plática Con Saí García Solís Y el chino al aire Y todo pegadito De la dengue ¿De qué platicaron chavalada? Señor pues ya ve que Canceló uno de sus conciertos En Hermosillo, Sonora Por la faringitis Se le complicó Y pues mucha gente Estaba pensando ¿Cómo está Alejandro Fernández? La verdad es que Pues lo tumbó Alejandro no es una persona Que cancele conciertos No es una persona Que no se presente así nada más Y pues queríamos saber De su estado de salud Además de que Justamente la noche de ayer Salió su disco Un disco que presentó El día de hoy Seis temas inéditos Uno de ellos Con Anita Del que ya se desprende un video Y pues platicamos de eso Así es señor Así que pues vamos a escuchar A su nueva colaboración Con Anita Oh sí, sí, sí Vi que acabó un video ahí La tóxica Toda la cosa Vamos a ver qué dijo Alejandro Fernández El día de ayer Qué le comentó Al chino y a Zahid A Zahid y al chino Aquí está la entrevista Es un placer como siempre Tener a un grande De la música mexicana Para mí El más grande De la música mexicana Aquí en Don Cheto al aire Alejandro Fernández Esta mañana En Don Cheto al aire ¿Qué tal Zahid? ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande Un placer poder hablar Con todos ustedes Amigo preocupados Porque nos habíamos enterado A últimas fechas Que estabas medio mal De la garganta Que habías cancelado Algunas fechas Cuéntanoslo todo Y exagera Cómo te sientes Te oigo mejor No, no, no Apenas hoy Este yo creo que Es el primer día En el que me regresó La voz todavía Hasta ayer Cuando estaba hablando Me regresaba Un poquito a la ronquera Y sí Me enfermé Llevaba Pues una semana enfermo Este Tuve una presentación En Hermosillo Pero normalmente Siempre Que he tenido gripa O me siento mal De la garganta Nunca me había afectado Al contrario Siempre Como Pues te estás limpiando Normalmente De los pulmones Y todo esto Pues me salía la voz Como más clara Entonces Pues no me preocupé La verdad Me fui a A Hermosillo Pero ya en la noche Me empecé a sentir Muy mal Y Desgraciadamente En el Palenque Por primera vez O no sé si Nunca me había dado cuenta Había una Tenían aire acondicionado Por dentro Y ya ves como Están los climas Pero Rarísimos Y En Guadalajara Este A la sombra Estábamos como A 40 grados Y estando en la sombra Sentías que el viento Te quemaba Entonces Los cambios de temperatura Cuando te metías A los restaurantes O salías O entrabas a tu casa O algo Eran Eran Este Muy exagerados Y yo creo que eso fue Lo que Lo que me Enfermó Y cuando estuvimos En Hermosillo Pues estaba trabajando Y les pedí que cortaran El 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 Aire acondicionado Porque me estaba dando Directamente a mí En la espalda Entonces lo apagaron Un rato Y yo creo que después La gente se empezó a quejar De que estaba haciendo calor Y en ese momento Y en ese momento Pues yo empecé a estudiar Muchísimo Y después lo volvieron A aprender Y me empezó a caer El 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 Y en la mañana no podía hablar, no podía ni siquiera tragar saliva y le tuve que hablar a un médico para que viniera a verme y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a poner una inyección de cortisona para ver si la puedes librar y que no hables y descanses todo lo que puedas. Y nos dieron como una ventanita para las seis de la tarde para ver si se podía hacer. Y pues no, me desperté a las seis y estaba imposible. Te digo que apenas hasta ayer me regresó la voz. Tuvimos que cancelar. O sea, sí pude hacer una. Hicimos la del viernes, pero ya el sábado ya no pudimos. Y la fecha no se canceló, la pospusimos. Entonces la pospusimos para el 7 de septiembre, que es una ventana que tenemos ahí de posibilidad para hacerla y ya está confirmado. Vamos a regresar a Hermosillo a hacer esa fecha que quedó pendiente y que realmente queríamos que la gente se llevara la imagen de un concierto, de la calidad que ellos se merecen. Bueno, pero lo más importante es que por lo menos hoy te escuchas perfecto. El yo ando malo. Fíjate, el que anda malo la gripe soy yo. Oye, pero Alejandro, lo que sí tenemos Alejandro para rato y lo más importante es que vienen nuevas colaboraciones, nueva música y cuéntanos porque estoy escuchando La Tóxica. Sí, señor. Estoy muy contento porque ya estamos sacando una nueva canción. La canción se llama La Tóxica. Es una colaboración que tenemos con una gran cantante brasileña, guapísima, que se llama Anita. Y además de que vamos a sacar ya por fin el disco completo, ¿no? El disco se llama Te Llevo en la Sangre y va a estar disponible estar escuchando todas las canciones nuevas, este, junto con las que ya habíamos estado lanzando en este año, que habían sido como seis, siete canciones que perfectamente las conocen. Era Inexperto en Olvidar. Oh, bueno. Canciones azas. No es que me quiera ir. Difícil tu caso y Covijas Ajenas, que es otra colaboración que tenemos con el Fredito Olivas, que también se está colocando dentro de los primeros lugares de popularidad. Y otras seis canciones nuevas que van a estar escuchando, que son inéditas. Y obviamente el parteaguas de estas canciones inéditas es La Tóxica. Cuéntame cómo nació esa fusión con Anita. Ahorita vamos a escuchar la canción. Se estrenó ayer en la noche. Obviamente hoy la vamos a estrenar aquí en Don Cheto al Aire. Pero, ¿cómo nació la colaboración? ¿De qué fue la idea? Y obviamente nuevos sonidos. Alejandro, tú no le tienes miedo a nada en lo musical. Aquí lo que pasó, la canción yo ya la tenía grabada. Es una composición de unos colombianos. Pero ya ves que la música mexicana está teniendo ahorita un boom impresionante. Y en Colombia nunca ha sido la excepción. Al contrario, siempre han querido muchísimo la música mexicana. Pero están saliendo compositores muy buenos, curiosamente. Y esta canción es de unos compositores colombianos. Que me llegó la canción. Me gustó, la grabé. Y después empezamos a buscar a ver si podíamos hacer la colaboración con alguien. Pues se presentó la oportunidad de estar con Anita. Y pues le dimos para adelante. Entonces fue una opción muy, muy grata y muy buena. Y pues tuvimos este resultado, ¿no? La canción quedó espectacular. Y pues bueno, ya te imaginarás de qué habla, ¿no? Se llama La Tóxica. No, pues ya, 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 ya. Ya tenemos idea. Oye, pero lo más importante es de que a Alejandro Fernández con lo que está de moda son las colaboraciones. Me gustó mucho la colaboración con Ángeles Azules, la colaboración con Alfredito Olivas. Ahora sale con Anita. ¿Qué más le falta a Alejandro Fernández? Hay alguien con quien tú digas, porque yo creo que estás en una etapa en tu vida, en tu carrera, donde todo mundo quiere cantar contigo. Pero hay algún artista en el que tú digas, yo quiero hacer una colaboración con él o con ella. Mira, hay muchísimos cantantes ahorita que no te podría decir, porque... Hasta que se cierren, porque ya son amarrados. Sí, 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 sí. Se están, se están, se están buscando y se están cerrando. Entonces, pues igual y quedaría mal, pero, pero hay muchos, muchos cantantes, sobre todo mexicanos, que ahorita están saliendo, que están teniendo muchísimo éxito. Y, pues, veremos, veremos, ahí les daremos la sorpresa cuando, cuando salga. Siempre es mejor tener una sorpresa a adelantársela. Entonces, este, como esta, con la tóxica que dijimos con Anita. Entonces, este, preferimos mejor dejarlo guardadito y que se arme y que se haga. Y ya después, cuando lo tengamos, pues ya machín, ya bien cerrado, se las hacemos llegar. Alex, ¿en algún momento en tu vida te han tocado mujeres tóxicas o tú has sido el tóxico en alguna relación? Bota, me bota. Esa pregunta ni se pregunta, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Obviamente, sí, 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 claro que sí. A todos nos ha tocado alguien tóxico. No, y malas mujeres, las mujeres son bien toxiconas. Y uno mismo también se vuelve, también por ahí, medio tóxico. Te contagias, es como una gripa. Oye, Alex, hay que recordarle a la gente que en junio 7 y 8 vas a estar en el Palenque de Monterrey, luego viene Pachuca, y obviamente en septiembre la gente que nos escucha allá en Las Vegas vas a estar 14 y 15 dando el grito, vas a Arizona, vienes a California, el 20 al Yamaha Theater, hay todavía una gira, tienes tiempo todavía una semanita más para recuperarte, y obviamente todo el mundo quiere escuchar esa gramosa a la que nos tienes acostumbrado, Alex, porque tus conciertos son de dos horas para el real, me han tocado hasta de cuatro. Sí, 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 pues depende de cómo esté el público, la interacción del público, ahí le vamos dando, y sí, normalmente son como de dos horas, dos horas y media, a veces hasta de tres horas y el público está muy bueno, pero sí, ya gracias a Dios estamos saliendo de esta, pues no sé qué fue, fue una laringitis que se complicó, no sé si se me complicó, se juntó la laringitis con algún virus, y bueno, pues lo bueno es que ya ahorita ya estamos saliendo de esta, y bueno, vamos para Napa Valley, para un festival, la onda que es muy importante, vamos a estar, como dijiste, en Monterrey, después vamos a estar en Pachuca, y bueno, de las fechas que te habíamos dicho, o más bien que repetiste, que las dijiste muy bien, que las tienes ahí, las de septiembre, que vamos a estar regresando a Estados Unidos a hacer algunas fechas, vamos a estar en Las Vegas, pero lo que te quería decir es que es la primera vez que voy, el 14 vamos a estar con Camila en el teatro, que es la primera vez que canto con ella, y el 15 vamos a estar con Alex, con mi hijo también, que bueno, ya es la segunda vez que me acompaña a cantar en Las Vegas, y bueno, el 19 vamos a estar en Tucson, el 20 vamos a estar en Highline, y el 22 vamos a estar en Funer. Alex, ya había estado acompañándote en diferentes giras, Alejandro, pero ¿qué se siente que también tu hija quiera, ahora sí que cantar las raíces mexicanas, que obviamente tú, tu padre y toda tu familia les han enseñado siempre? Pues contentísimo, la verdad es que ella se inició, pues como estaba chiquita, estaba muy niña, pues trató de hacer como su experimento de música, y pues le salió bien, pero pues la raíz llama, ¿no? Entonces volvió a la raíz, volvió a la música mexicana y le está yendo espectacular, tiene como tres o cuatro temas también muy pegados en la radio, le está yendo muy bien, y pues muy contento de poderle ayudar siempre. Oye, pues Alejandro Fernández, te damos las gracias. Oye, yo solamente tengo una duda, ¿tú por qué le pones al álbum Te Llevo en la Sangre? Digo, es que veo colaboraciones como con Anita, con Alfredo Olivas, ¿tiene que ver algo o por qué ese nombre del álbum? No, porque siempre pues es como la música mexicana, es lo que siempre he cantado, y el título, en vez de decir algo mexicano, pues es evidente que la música mexicana la llevo en la sangre y en las venas, ¿no? Ahora sí que... A México. Un álbum completo de música mexicana, de la mejor calidad, hecho por Alejandro Fernández, ya puede encontrarlo en todas las plataformas, para que se metan no solo a escuchar La Tóxica, sino todos los temas nuevos, y además los que ya conoce la gente, y ya los convirtió en los primeros lugares de popularidad, porque Alejandro siempre es garantía y calidad. Muchas gracias, Tadeo y Chino. Este sí, dejarles bien claro a la gente que vienen las cinco o seis canciones que ya habíamos mencionado, pero vienen seis canciones inéditas que nadie conoce en el disco nuevo. Así que, a escucharlo y que no se lo pierdan. Pues escucharlo y que no se lo pierdan. Alejandro Fernández, como siempre, un gusto escucharte, un gusto tenerte con nosotros aquí en Don Cheto al Aire, y sobre todo pues gracias por estar con nosotros, por contestarnos, y pues por invitarnos a escuchar tu nueva música, y no se pierdan La Tóxica. Me enteré que Alejandro se basó en esa canción para escribírsela a Giselle, porque Giselle es la más tóxica. ¡Tóxica, tóxisiquísima! Aprovechen que no está. ¡Correcto! Gracias Alejandro, un abrazo, ya te queremos ir a ver a cantar, ahí estaremos contigo, en donde sea que te presentes, porque siempre es un placer. Abrazo hermanos, igual, se les quiere, gracias. Igualmente Alex. Esto fue Alejandro Fernández, continuamos con más aquí en Don Cheto al Aire. Aquí puedes recomendar series, películas, documentales, novelas, podcast, o lo que te dé tu bomba gana. Pero si Don Cheto ya vio tu recomendación, ni te va a dejar hablar. El Viernes Peliculero en Don Cheto al Aire. ¡Eh! No, 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 no. Oiga familia, recomiendan hacer una película lo que le dé. ¡Su bomba gana! ¡Su bomba gana! Este, tenemos recomendaciones aquí de localis. Sí. ¿Quién? ¿Yo? La recomendación del día de hoy es una serie que usted va a poder ver a partir de la noche de ayer en Prime Es una recomendación que la verdad le pido que si usted sabe del tema o aunque no sepa del tema, la vea Son seis capítulos magistralmente producidos, actuados y hechos de una serie que se llama ¿Quién lo mató? Son seis capítulos y cada uno de ellos es la visión de la muerte, vida y obra de Paco Stanley en los ojos de Jorge Gil que es Diego Boneta, que es el capítulo uno, Mario Besares, Benito Castro, Paola Durante, Brenda Besares y Paco Stanley O sea, cada uno de los capítulos es la versión de la muerte, del asesinato y de la obra de Paco Stanley ¿Quién era Paco Stanley en los ojos de cada una de las personas? ¿Y cómo vivió el asesinato y lo que pasó posterior y antes de la vida de Paco Stanley en los ojos de cada uno de ellos? Cada uno de ellos, ok Yo sí quiero verla Protagonizada por Diego Boneta, por Luis Gerardo Méndez, por Zuria Vega, Belinda, el Cha La verdad es que está buenísima y el Cha, don Che, bueno, sobre todo el actor que hace, Roberto, que es el actor de Paco Stanley No sabe qué maravilloso actor, señor Ok, qué bueno, porque yo como él no lo conocía, es donde decía, bueno, y esto No, ha hecho muchísimas películas Ok, está bien, está bien, qué bueno Entonces, ¿se estrenó en Prime Video? ¿Ya se estrenó? ¿Ya se estrenó? Ya se estrenó seis capítulos, solo son seis capítulos Va a la segunda temporada No sabemos ¿Y qué? La segunda temporada va a ser la resurrección Paco Stanley y Juan Gabriel tomándose unas chelas Ah, tiene razón Les dame por WhatsApp Señores, la serie termina en que se muere Paco, en el charco de las raras en la Ciudad de México Compa, conociendo a los de la televisión, buscan una perra forma de meter tigolo en la segunda temporada Es una miniserie, es una miniserie limitada, porque no va a pasar más Y ya la podemos ver en Prime, se la recomiendo, muchísimo Guapérrimo, Guapérrimo Sí, dígame, ¿me hablaba? Sí, te hablo a ti Eh, Guapérrimo, ¿vas a recomendar algo? Sí, señor Vamos, Guapérrimo No, 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 ¿cuál Guapérrimo? Me gusta ser hombre Esta recomendación no es apta para conocedores del cine Para él todas las películas son padamedas, malas, sin chiste, con actores chafas, de bajo presupuesto Podcasts de narcos o comedias románticas más apuñaladas que sus múltiples operaciones en el cuerpo Y seguramente El es La min porque la güey de aquí Le decían el chino, pero ahora ya se cambió el nombre a Guapérrimo Me gusta este nombre, me gusta Guapérrimo ¿De dónde güey es Guapérrimo? Guapérrimo Por favor, ahora que me ve en la calle, si quiere foto, gríteme Guapérrimo ¡Ah, Guaperro! Yo te voy a gritar, el tata, el tata ¡Claro, mi cocón! Guapérrimo, ¿qué vites? Eh, señor, me aventé una película con su pirata favorito, pero está en renta ¿Ve? O sea, rentada Rentada ¿Ve? Rentada ¿Ve? 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 Es de ese tipo de historia, es una historia inspirada en la vida real de cinco mexicanos En la época, yo creo que de los setentas, donde todavía había racismo obviamente en Estados Unidos Y ganan el, ganan un torneo de golf ¡Órale! Y obviamente donde todavía el golf era para los ricos, para los güeros Y como cinco mexicanos que ni, que van a una escuelucha, que todavía se metían a un restaurante Y no les atendían porque era para güeros Eso, esto, ¿cómo se llama la película? The Long Game The Long Game, este... ¿Qué pasó de mi historia real? ¿Fue algo que pasó real? ¿En qué año pasó? No, en 1957 Órale, va, va, va Entonces está chida porque... Fíjate que... Buenos días, Cava No, no, nada más son la historia de obviamente cinco jóvenes Que pues ellos eran como los ayudantes, ya saben, en el clásico campo de golf Bueno, pues sucedió, tuvimos un golfista mexicano, el Camarón Que era Cari Y el vato, pum, ganó torneos Ah, pues haga de cuenta, sí Entonces está chida la historia, está palomerona Y pues está muy buena, obviamente Pues nos identificamos Va, ahí les va una que también yo Está de renta la güey Está de renta Eh... Para si la querés ver, nomás está de renta Pero vale la pena la rentita ¿Cuánto será? ¿Seis dólares cuesta? Pues no sé, ¿Cuál? La renta, se llama Última Parada Yuma County En inglés es Last Stop Yuma County ¿No la recomendó la semana pasada? No, te la platiqué a ti, güey, yo Yo te la platiqué Last Stop Yuma County En español se debe llamar como Última Parada El Condado de Yuma o Yuma County Lo que sea No sé cómo está en español No está en ninguna plataforma Está rentada la güey ¿En dónde la podemos rentar? La puede rentarse ahí Por $6.99 en YouTube Por $6.99 en Google Play Por $6.99 en Apple TV Por $6.99 en Amazon Prime I have doubt Tengo dudas Tell me Si usted no tiene cuenta En YouTube Premium Y en lo que sea Puedes rentar Puedes rentar En Google En películas, series O lo que sea En YouTube Aunque no tengas una cuenta O sea, que creas una cuenta Creas una cuenta Y nomás No sé No sé, la verdad O sea, no tienes que pagar Yo la renté en el Amazon del Chino Por si te salen los siete bolas Ay, pues hay que dispensar, hijo Yo nomás digo Pues sí Acéptala con la renta ¿Quiere, chavalada? Guache nomás Buena película Me impactó O sea, como que me tuvo ahí al margen Ok Bien sencillo En algún momento de la época No se dice exactamente Qué año corre Pero puede ser los setentas O principios de los ochentas No sé Pero hay en una gasolinera Va un camarada en un carrito Camarada Y dice Viene a California Y va pasando por Yuma County Por el condado de Yuma, Arizona Y dice Va a parar en esta gasolinera En medio de la nada Hay una gasolinera Y un restaurancito pegado Y dice ahí Pita, si quieres gas Y sale un gordote ahí ¿Qué pasó, compa? No, pues me llenas, por favor, cana No, pues es que no No ha llegado la pipa No ha llegado la pipa Y dice Órale, pues muchas gracias Deja, dale Y dice Oye, nomás Para nomás como dato La siguiente gasolinera Está a cien millas Por si no traes cien millas de gas No te arriesgues, eh ¿A poco? Sí Pero mira Ya mero llega Regularmente llega Con una media hora Espéralo Espera aquí Aquí en el restaurancito Todavía ni habría en el restaurante Eran antes de las ocho de la mañana Espérate aquí Y en un rato llega Y ya se estaciona el vato Y llega una patrulla de policía Y se baja la morra La mesera La que atiende el restaurante Que resulta que es esposa Que es esposa del policía ¿Verdad? Ok Y entonces el vato se baja Se queda en el carro Oyendo el radio Y luego escucha No, es que sí Que acaban de asaltar un banco No sé qué Se van 700 mil dólares Del banco Y una de las personas Dijo que vio Un pinto Un carrito Un pinto Un pinto verde Y con un golpe En la En frente o atrás No recuerdo Entonces el vato está allí Oyendo rolas Y después ya dice Deja entrar pues Está haciendo un calorón Deja entrar Entra y lo atiende la mesera ¿Cómo estás? Algo No, la verdad No, no tiene un periódico Es que es el de ayer No le hace Aquí me espero Y está así en la ventana el vato Sentado esperando a la pipa Y llega un pinto verde Con dos vatos Y dice Acá un pinto verde Y trae un golpe Y entran dos vatos ahí Oiga, gasolina No, no hay La misma No hay Voy a ver Llega la pipa Ahí espérelos Y el vato Es que no llega Como si ya manda del baño Pues hay que bajarnos pues Y ahí están esperando Y los vatos Bien sospechosotis Pues eran los que se robaron El banco Entonces El vato se asusta Porque resulta que el vato Era medio asustón No agravando al presente ¿No estás ahí? Yo Y el vato le dice a la mesera Oye, ¿sabes qué? Mira, ¿no oíste el radio De que robaron un banco? No Es que dicen que robaron un banco Y los vatos Que están en el otro El otro lado del restaurante Dice Esos güey Saben algo Entonces la morra se va A hablarle a su marido Y el otro le llega Ya por atrás Con la pistola No le hables a nadie El chiste es de que Empieza a llegar Harta gente a la gasolinera Cosa nunca vista Empieza a llegar Una pareja De viejitos de Texas Luego llega Un nativo americano Y luego llega Una pareja En un momento Se hace un desbarajuste Allí dentro De que todo el mundo Como que empieza A dudar de todo el mundo Y hacerse preguntas Y nada más Los únicos que saben Que los dos Los dos Asaltabancos Están ahí mismo Es el Es el El vato Que resulta que era Vendedor de cuchillos Vendía cuchillos Era vez que vendían cuchillos A domicilio Ok Y la Y la mesera Que ya le habían cortado El cable del teléfono Entonces hay un momento Ahí que se va Surgiendo mucha tensión En la En la En la película Por Por cómo te vas A desafanar de allí Porque Hay una escena Y no es spoiler Porque es la segunda escena De las De la película Donde se ve La pipa de gasolina Con las llantas Para arriba Antes de llegar Se volcó en un barranco Entonces Nunca va a llegar La gasolina ¿Cómo van a salir de ahí La gente que está En el restaurante En qué momento Van a decir algo O irá a pasar Algo más grande Se llama Última parada Yuma County Last stop Yuma County Por renta Está por renta Pero también está En su Su pirata favorito Es serie, ¿no? Un rocosazo No Es película Una película Ok Una película de hora y media Una hora treinta minutos Ah, está cortita Está buena ¿Qué nos va a recomendar la raza? Regresamos con sus recomendaciones En Instagram Don Cheto al aire O en los teléfonos de cabina 818-563-1055 O las redes sociales De Don Cheto al aire Señores Estamos en esto Que es el viernes peliculeo Recomiendo hacer una película Lo que le dé Ya van varias personas Tres para ser exactos Que me están recomendando Una serie de Netflix Que es de un vato Que transporta dinero Ok Que transporta dinero Este Una serie española De un morro Que mueve dinero De España Cuando hubo la inflación Desmedida Se llama El Correo Ya son tres personas Que me la han recomendado El Correo ¿Cómo se llamará? De Carrier en inglés Ahorita le digo Aquí la estoy viendo El Correo De Carrier De Carrier De Carrier Carrier De Carrier Ok No porque me sale Una película aquí Por eso De Carrier No 2024 ¿Cómo no quieres subir De Netflix? Pues yo veo una película Oh De Carrier Es que una película Que se llama De Carrier No es la película Es la serie El Correo Oh Es serie Es serie Esa es serie La que estás tú viendo Es serie O es película Fue recién adherida No es película Ahora le puedes Pues película Ok Esa ponla allí Por favor Ok También me están diciendo Ahorita Nidia Anaya Me dice Hay una muy muy interesante En HBO Max Que es la historia real De una De uno De una De un secuestro Masivo De unos niños Y el baos escolar Donde iban Por unos que los van a enterrar Se llama Chauchila Chauchilla Chauchilla Está muy interesante Para que la gente La vean en HBO En HBO En Max Bueno en HBO No en Max En Max Chauchila Chauchila ¿Sabes qué? Yo recuerdo el caso de Chauchila ¿Qué es Chauchila? Estoy mal Por favor corríganme Pero Hace muchos años Por ahí en los ¿Qué será? Como en los Setenta Setenta y cinco Setenta y algo Hubo unos vatos locos Que Unos jueces ahí Zafados Que No No secuestraron Un Un autobús Un autobús De la elementary school Con veintiséis niños Y el chofer Y se los llevaron Como a cien millas Del retirado Y los entierran En una Creo que era un camión ¿No? Donde los entierran Creo que era un camión Abajo de la tierra Y los entierran allí Y los vatos Creo que piden Una Empiezan a pedir Porque se resulta Que eran como tres hermanos O algo así Que un rescate De cinco millones Pero es el Está considerado El El secuestro masivo Más grande De la historia De Estados Unidos Chauchila Veintiséis morrillos Y el chofer ¿Cómo creen? Morrillos Uy jole Y se escaparon Se escaparon los morrillos En medio de la nada Se escaparon Fue una cosa muy grande Pero no sabía Que había serie De O película ¿Será esa? En eso Hay que verla Chauchila Se llama Chauchilla Ok bueno Chauchilla Ok Este Vamos con Tengo varios Pero estoy viendo Que no tengamos alguna Que no hemos ya recomendado Pásame a Genaro La línea número cuatro ¿Cómo estamos Genaro? Buenos días amigos ¿Cómo estamos? Buenos días querido amigo Genaro ¿Cuál vas a recomendar? Vale Un saludo Al gran jefe A ese que manda Al dueño de todo Chino Saludotes Genaro Muy bien De la nación chino Ya se llama el guapérrimo Porque Una vez me lo encontré En una tienda Ahí que fuimos a comprar Carne y me dijo Que él era el patrón Nomás que no le gustaba Sí, 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 la verdad La verdad nunca habíamos dicho Pero el chino Es el patrón aquí Nomás que Cuando queramos Cuando perras Oye, vale ¿Cuál vas a recomendar? No sé Y de don Cheto Incluso de aquí Le sale un tema Para ustedes Que le gustan Los temas perrones ¿Qué tiene que hacer un papá Don Cheto? Ya ve que a veces La gente le gusta Alcahuetear a los hijos Y que Ay, que mi hijo No es cholo Como uno que conozco Que no quiero decir quién Y que se viste como cholto Pero ¿Qué tuvo que hacer el hijo De este señor Para que su propio padre Lo tenga que matar? Ay, ay, ay A ver En inglés se llama Para los que nacimos aquí Cold in July Cold in July Cold in July Este In July Y está en el que me pasa El Hulu En el Hulu Aquí dice que está En Prime Video En AMC Oh, sí está en Amazon O estás con el Michael C. Hall El que sale de Dexter Dexter Sí, sí, sí Cold in July ¿De qué dijiste, chino? Está en Amazon Aquí le puedo poner Watch En Amazon Sí, sí, sí Cold in July Ok, es del 2014 Ok, Cold in July Está bien, viejón Genaro Te vamos a hacer caso Fíjate que se dio una lista De la página Ror en Tomé Que es la página Donde Donde le dan los rating A las películas Y yo quiero pensar Que Ror en Tomé Sin temor a equivocarme Es la página más importante De rating de películas Sí, sí Le dieron Las mejores 300 películas De todos los tiempos Según La valoración De Ror en Tomé Y eso es algo aquí Porque obviamente De las mejores películas A lo mejor Hay otros Que son Que las que hacen Los cineastas No tiene nada que ver Con las que hace el público Claro Ror en Tomé Es una parte de los dos De crítico Crítico y cineasta No, de crítico Crítico y público Y público Y público Es como que los dos Ahí hace una masculanza Y hay varias Este Películas Que Que quedan en esta línea Esta de los 300 Por ejemplo Toy Story La Toy Story 1 Está en el lugar Número 12 La Toy Story Fíjate Yo sabía que estaba Arranqueada Más Mejor la 2 Que la 1 La 1 Tiene 100% La 1 Pero la pusieron En el lugar Número 12 Y sabes cuál está En quinto lugar Parasite La de los coreanos Muy buena Ganadora del Oscar Parasite La que me llamó Mucho la atención Que Cómo entrenar A tu dragón Está en número 15 How to train your dragon La caricatura Está bonita How to train your dragon No me parece un peliculo Pero está bonita La primera A mí también Se me hace muy raro La de O Está en el lugar Número 18 Esa sí la creo La de Spider-Man La del Spider-Verso Sí Está en el número 21 La de Coco En el 28 Ok La de Coco En el 28 O sea Está interesante Esta Esta lista Que dieron De las 300 películas Más Más ¿Cuál es la número 1? La de LA Confidential Del 97 Sí, sí, sí La creó Los Ángeles Confidential Es una peliculón LA Confidential Peliculón Peliculón ¿De qué trata? Peliculón Esa película Es con este Con ¿Cómo se llama Esta muchacha? Ay guapísima Es con Kevin Spacey King Basinger Sí Y sale ahí James Cromwell Que ahorita lo estás viendo Tú en la de Sugar Como el Como el judío Que es director de cine Ah, ok Ese señor También sale ahí Bueno, vamos a ver Qué más dice la raza Voy a leer algunos De los Instagrams Porque luego Se me ofenden Voy a poner L Confidential Puedes poner L Confidential Obviamente Claro que sí Siempre Bueno, ver una de esas Quiero recomendar una película Que se llama Stolen by my mother En Hulu Es una película Es una película basada en la vida real De una bebé que se robaron En un hospital Cuando ella tenía 16 días Cuando tiene 16 años Entera de que fue robada Y la historia se pone muy buena Stolen by my mother Es una historia real ¿En qué dónde la pueden ver? En Hulu Ah, sí, en Hulu Se la robó una mujer Y crió a la niña Hasta los 18 años Oye, dice por acá Don Cheto ¿Han visto el ejército De los muertos? Hay una que se llama El ejército Que se llama El ejército De los ladrones Es del mismo vato Que sale la del ejército De los muertos Pero va a abrir Una de las cajas fuertes Más difíciles del mundo ¿Sabes que la Yo la empecé a ver En Netflix ¿Cómo se llama? El ejército De los ladrones Pero entonces ¿De los muertos O los ladrones? No, ¿Has visto la de los muertos? ¿Ves que la del ejército De los muertos Es un equipo De raza Pero hay un vato Un güerillo Que es el que Va a abrir La caja fuerte Del 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 Casino Hay una película Nomás de él Donde le toca abrir Creo que tres cajas fuertes Las más difíciles Desde el mundo Se llama El ejército De los ladrones Army of the thieves Army of the thieves Ándale ¿Ah, Vanessa? Ah, perro Para el inglés chino A ver Repite de aquí Army of the thieves No La primera vez ¿Cómo se dice el ladrón? Thieves 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 ¿Tú dices tits? Thieves Con Thieves Army of the thieves Army of the thieves Thieves Me entendieron A ver, a ver, a ver, a ver Otra vez Army of the thieves A ver, al inglés Son perros Y hijo Army of the thieves ¿Qué pasa? Army of the thieves Army of the thieves Army of the thieves Ok, ¿cuál es la que dijiste Que estás apuntando O sea, la que te recomendaste Tú ¿O la recomendaron? ¿Cuál? La que dijiste ahorita Yo recomendé Que lo mató No, ahorita decía Stolen by my mother Ok, ¿dónde está esa? Ah, en Hulu fíjese que ayer ayer, no, que saqué día pero estaba yo sentado y que le pongo un play a la de sicario los días del soldado oye, yo ya la había visto pero no la recordaba tan buena la huella estuvo nominada al Oscar hombre, es que yo la vi cuando recién salió y yo recuerdo que estuvo buena pero la volví a ver y dije, que buena está ah, no estaba buena, está buenísima la de sicario los días del soldado como que apenas le agarré a la trama como que la otra mamá estaba ahí, como haciéndome inmenso y sicario los días del soldado y sabes por qué la mire, porque la vi que estaba en la lista de las 300 películas de de Rolling Tomato y le puse play por pura por pura curiosidad yo creo que todo el mundo sicario los días del soldado no son de este, fíjate ¿dónde la vio? no, que la, la vio porque, bueno sí, creo que la vi sicario, ah, pues es rentada no, 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 yo la estoy viendo en una aplicación ¿por qué cuál? creo que en la, en la Max creo que en Max hubo, Hulu, ah, está en Hulu en Hulu, ándale, sicario de ellos de soldado oh, también está en Disney de ellos de soldado vieras qué buena está la huella no la recordaba así de buena ¿sabes quién la dirigió esa? de en Villanueva ¿cómo crees? Dennis Villanueva el que hizo la de Duna la de Dun las dos de Dun ese vato se aventó es muy bueno y para muchos dicen que es su mejor película la voy a ver dicen algunos ah, bueno bueno, así está la cosa, vale ahorita el chino va a poner en su Instagram el chino al aire la lista de las recomendaciones del día de hoy cálese Ferrari oiga familia una hora más de programa hace rato tuvimos una entrevista con Alejandro Fernández que se aventó Saidi el chino donde pues habla de su nueva canción y la vamos a estrenar señores la vamos a estrenar hoy se llama La Tóxica junto con la brasileña Anita Alejandro Fernández y Anita La Tóxica ahí estuvo señores lo nuevo de Alejandro Fernández con Anita La Tóxica hoy saludos a nuestra querida Sofía Carrillo que cumple años mañana mañana casi se empata al chino mañana cumple cuarenta y siete y le gana el chino por tres el chino está joven joven y bello el chino es de una edad con Sofía ahí se andan andando son de una camada dice una edad son de una camada hablándolo por lo claro este ¿qué te voy a decir? una mentira una mentira no no algo te estás comiendo tú te encanta hablar tragando a ti también a mí no yo soy capacitado para hasta con la boca llena entendérseme hay otros que tienen la boca vacía y no se les entiende no voy a decir nombres de la Ferrari no vas a hablar es que como cuando una vez me dijeron usted es multitask le dije claro que yo soy multitask y nadie me la creyó que yo soy una persona multitask tú sentaste que yo soy una persona multitask no le dije yo si soy multitask y yo les alegaba que yo era multitask le dije claro pero yo mire yo escucho e ignoro a la misma vez eso no es multitask multitask se hacen varias cosas a la misma vez tenías una pregunta para nuestro amado público así es señor en esos momentos donde la discusión se abre al platicar de los temas de Angelique Boyer y Sebastián Rulli que a pesar de sus 10 años de relación viven en casas separadas o cada quien tiene su nicho que deberían de hacer las parejas por separado porque estamos muy acostumbrados a ser estamos muy acostumbrados a ser parejas muégano y sobre todo con el machismo y las parejas tóxicas supuestamente las parejas no deben de hacer nada sin el otro ajá que se debería de hacer por separado a ver en esta modernidad el moderno si en esta modernidad es que ahí tenemos que partir de una pregunta muy importante cual señor la pregunta muy importante y es todo evolucionando el matrimonio debe de evolucionar o ha evolucionado no sé si ya pero debe porque tenemos que partir desde ahí tenemos las mismas o debemos de tener los mismos parámetros cosas desde hace mucho tiempo porque también ya los que estamos los que están enamorados ahorita no no se parecen en nada a los que estamos los que estuvimos enamorados hace 40 o 50 años o 30 años incluso 20 años pon atención por si no te entra nada en la cabeza y tú siempre distraído pon atención míreme a los ojos bofón ¿cuáles ojos? a los que están aquí que tapan los cachetes gordos aquí tengo unos ojos yo bueno entonces son otras cosas todo evoluciona todo cambia el matrimonio debe de cambiar sí debe porque ahí te va mucha gente va a decir no no debe cambiar las parejas tenemos que hacer todo y yo digo ok pero es que también tu matrimonio ha cambiado por ejemplo tú ya eres de las que cree que es 50 y 50 antes no existía eso entonces ¿por qué unas cosas sí tienen que evolucionar y otras no? claro este antes por ejemplo los que alguna persona que diga no el matrimonio no tiene que evolucionar o cambiar yo les diría ok pero antes por ejemplo tu mamá no daba un paso sin que no fuera aprobado por tu jefe tu jefe no andaba pidiendo permiso y en cambio tu esposo tiene que pedir a ti permiso hasta para ir al baño entonces sí ha cambiado preguntas incómodas si hay oportunidad porque hay espacio en la casa y uno de los dos ronca es válido que duerman en cuartos separados es necesario es necesario yo soy un roncador la verdad yo soy un roncador yo tengo apnea del sueño o sea yo duermo con una perra máquina y hace ruido la máquina yo quiero tener una yo ves que andaba yo queriendo arriesgarme porque yo quiero tener un cuarto para mí y no por mi comodidad mía por incomodidad más bien porque yo incomodo a a a a mi paloma ves yo le incomodo porque es un tubo güey porque a lo mejor la máquina hace ruido porque yo me levanto muy temprano pues yo quiero dormir yo quiero dormir a solas porque ya estoy en una edad donde pues ya ya estoy en una edad donde pues ya no estoy recién casado ni quiere estar uno haciendo cucharita todo el día a todas horas me explico y yo sé que mucha gente ahorita no no estoy ser pero ahorita hay mucha raza que yo ya lo he planteado y me han se me han echado encima incluso ustedes tres se me han echado encima que yo dije el día que ustedes se calen durmiendo cada uno en su cuarto se van a dar cuenta que chido es y nadie estuvo de acuerdo conmigo otra pregunta incómoda si tu pareja por trabajo o por responsabilidades no puede durar una fiesta o evento es válido que yo vaya aunque ella no vaya saludable no solamente válido es saludable yo creo que ese es un gran parámetro de saber que tan tóxica que esa palabra moderna que la gente le dice si este o yo le podría decir inmadura edad insegura inmaduro inseguro es una persona subo el nivel de esa misma pregunta es válido y posible que yo vaya a una fiesta reunión o solamente una comida con una persona de mi familia o no que mi pareja no se lleva bien o no quiere si tú te llevas bien tú ve no tiene por qué no tienes tú por qué así como ella a mí tal vez a lo mejor me cae gordo alguien que ella no sus amigas o lo que sea pues está bien pues tú ve pues con ellas a mí no no me cae gordo me cae gordo sabía con la que te juntas ahí nomás te van a metiendo ideas pero pues ve pues sí ¿qué deberían de hacer las parejas por separado? ¿qué más deberían de hacer las parejas por separado? queremos escucharlos queremos leerlos Don Cheto al aire El Chino al aire Si Soy Saíd y si 818-563-1055 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire ¿qué deberían de hacer las parejas por separado? Si usted también no está de acuerdo también díganos porque aquí la discusión se abre Entonces pueden decir un sí y un qué sí y un qué no Ajá un qué sí y un qué no Sí puede ir con sus amigos pero no puede ir con con sus ex o puede ir con sus amigos pero no puede llegar a 10 horas de la madrugada Estoy de acuerdo que haga esto pero esto no A ver Ferrari quiero opinar vamos con ellos Ferrari estás en vivo estás al aire aquí en este que es tu programa Ferrari Yo digo que sí puede salir con sus amigos pero no tiene que llegar tarde Yo también creo ¿Y cuánto es tarde para ti? Nomás sea puro jecho A 10 de la noche 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 Ando bien deprimido y me hiciste ir a mi hija Gracias Te agradezco mucho Dios te bendiga En esta modalidad A 10 de la noche En esta modalidad a las 10 te vamos saliendo de la casa hija He's going out with the friends En la tarde como a las 5 o 6 Gracias yo si fueras mi esposa yo sí cumpliría la cuota yo a las 9 ahí voy a estar hija pero un vato que quiera ahí te va ahí te va viene el grupo laberinto a ti no te gusta el grupo laberinto a mí me encanta el grupo laberinto yo soy tu marido voy a ir con los camaradas mamá llega a las 10 de la noche y la ya le pensaste y ya no a las 12 12 no pues cuando se acabe el concert como a las 11 y algo y entonces que la Ferrari no pero Ferrari va a estar ya vienes ya vienes ya vienes ya a ver eres así no 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 yo tomo un camarada y lo dejamos de invitar a las reuniones de amigos porque tenía que estarnos tomando fotos cada perro 10 minutos para mandárselos a la novia ¿neta? ah no ya no me lo inviten vale nomás toma una foto ¿para qué? ¿quién güey quiere andar con un vato así? sáquenlos de la pandilla háganles un favor él está haciendo un favor el vato él no va a saber pero le está haciendo un favor dice Rosalba quiero contarles mi situación en mi caso no solamente se trata por salud mental emocional o de la pareja es una tortura dormir con mi esposo dice yo no duermo no duermo literal porque él parece un taladro un taladro dice el problema es que cuando yo suelo decir o solamente le toco el tema decir ¿por qué no me duermo yo allá? si si tenemos otro cuarto se encabrona se enoja a ver compa que usted no la malicia como usted no se oye como dijo un señor del rancho oye que tú roncas bien mucho quien sabe yo ni me oigo o si como él no se oye le vale madre tú crees que si yo soy un vato que ronca harto y que mi esposa no duerme yo solo ayer de aquí hablábamos de malicia de malicia yo sé que yo no la malicio en muchas cosas de malicia los comentarios pasivo-agresivos el pasivo-agresivo ¿verdad? entonces pero yo mismo diría oye estás en libertad de largarme a la tiznada con mi roncadera porque porque pues no aquí otro asunto referente a la dormidera dice en mi caso dormimos en cuartos separados la razón es que mi mujer duerme con un ventilador en la cara aunque haga frío y a mí el ventilador me hace daño entonces no dormimos por esa situación pero fue un viacrucis para llegar ahí a mí me a mí me hace daño el aire acondicionado no chicotota más yo no puedo hijo yo prefiero estar dormido sudando que tener el aire acondicionado porque luego amanezco bien mormado dice Don Cheto ¿cómo ve? mi opinión José Luis salir salir de vez en cuando solos cada uno con sus cada quienes amigos o nuestros hermanos o lo que sea tenemos 11 años de casados y nos ha funcionado mucho a los dos darnos nuestro tiempo para cada uno muy saludable viejón felicito que tengan esa madurez Juan mi esposa puede salir con sus amigas a comer a sus casas al cine pero no puede ir a los clubs o bars con sus amigas ¿qué opinan? a ver otra vez ir al bar mi esposa puede salir con sus amigas a comer puede ir a sus casas incluso al cine pero no puede ir a los clubs o bars con sus amigas porque el vato es hombre y le va a salir la clásica yo soy hombre y sé como somos bueno si la regla pica para los dos y los dos están de acuerdo está bien mientras tú también no puedes salir con ellos al cine pero no a las cantinas totalmente bien sí dice acá Juan Cázares dice Aaron o Rick tener una pareja es ceder tener paciencia aguantar y sufrir si nos vamos a casar o a estar juntos para hacer todo separado ¿para qué güeyes nos juntamos? buen punto del amigo y muy discutible y muy debatible lo que está diciendo porque yo también sé que lo que estamos diciendo nosotros puede ser como entonces ¿para qué te casas si quieres hacer todo separado? ¿verdad? este pero aquí es donde entrar unos asegúnes para nuestro camarada es a veces estamos llevando las cosas a lugares poco comunes el enamoramiento son químicos en el cerebro se acabó está comprobado el enamoramiento lo que te va a bajar el avión no son más que cosas químicas que suceden en tu cerebro sucediendo que en su momento van a disminuir van a disminuir porque tu cerebro no puede tener tantas cosas al mismo tiempo solito va a ir bajando eso es el eso es el amor química dice mi pareja espérate entonces aquí ya estamos poniendo cuando esa química baja porque va a bajar compa va a bajar y vas a aprender a amar de otra forma que para mí es incluso más bonita que amar cuando trae la química al full lo bonito es aprender a amar a alguien y de verdad querer cuando ya no traes esa química ahí en la cabeza es cuando de verdad amas cuando de verdad aprendes ahora llevando cuando esto disminuye que va a disminuir se presentan ciertos problemas ciertas situaciones por ejemplo te pongo mi ejemplo muy sencillo tú eres mi esposa supongamos que el amigo este es mujer y yo soy mi esposa y yo soy un vato que ronca horrible porque yo roncaba horrible que me levanto rogándome a medianoche tú de verdad quieres estar decía mi esposa Carmen decía yo yo te miraba y nomás cuidándote a ver si no respirabas güeyón entonces se pasaba noches a veces en vela viendo a ver si su gordote y güey allí y su tambote ahí acostado estaba resollando bien porque yo estaba dormido y ¿me explico? ¿tú crees que yo no la voy a maliciar de decir hey si tenemos un cuarto extra duerme allá o yo me voy para allá estamos hablando de también situaciones extremas en algunas de ellas dice Eloisa el sábado pasado estuvo aquí en Stockton Jorge Lozano H ese día nos fuimos puras compañeras de trabajo sin marido es la primera vez que yo salía en 18 años señor la primera vez que salía sola sin mi marido en 18 años no sabe el berrinche que me hizo mensajes cada 5 minutos de donde estas ya vienes ya no se que y cuando llegue a la casa estaba encabronado estaba a que flojera de vatos la neta yo no soy así si me mandó un mensaje esta chica Eloisa que el vato le dijo yo también voy a empezar a salir pues siempre saliste desde que nos casamos tú siempre has salido con tus amigos cuando no has salido con tus amigos que le dijo ella a ver vamos señor Fabi buenos días mi pareja tiene dos hijos de su primer matrimonio y para mi él se puede ir de vacaciones con ellos y pasarla bien yo no voy porque ellos organizan adonde y cuando sin estar yo en medio entonces para que estorbo está válido a ver dime otra vez que su pareja tiene dos hijos de su primer matrimonio y él se va con ellos de vacaciones sin ella que a toda madre un día fui a una fiesta de cumpleaños de una muchacha y el novio estaba apartado en una mesa para que la novia estuviera con los papás claro explico el vato yo dije no estaba este güey aquí pero ese vato este vato la malicia es un vato que la malicia que tiene que estar allá el güey allá este encimoso tomos como que era al rato tú todavía te vas a atascar bofón me explico a raza que la malicia este dice este compa una pareja siempre tienen que salir juntos a una fiesta a un baile nunca solos si una mujer sale con sus amigas solteras es muy probable que engañe que salga con amigas casadas dice Alejandro yo criticaba mucho a las morras a las morras que decían algo porque no dormían juntos pero uno debe ser consciente y pensar en la otra persona que no descansa yo ronco mucho y un día le dije a mi esposa me voy a ir a dormir a la sala ella no quiso al principio pero yo sabía que yo la levantaba mucho yo la levantaba mucho con mis ronquidos y yo me levantaba muy temprano para ir a trabajar entonces me fui a dormir a la sala y santo remedio nos costó sí pero santo remedio dice en mi caso dice por favor no digas mi nombre mi pareja sus dos hijos se acaban de graduar y yo no fui porque yo no quería incomodar a su ex que es la mamá de sus hijos él me lo agradeció mucho y también dormimos en cuartos separados porque yo tengo horas de 16 horas o sea turnos de 16 horas y por el cansancio llego y a la roncadera entonces por el bien de los dos cada quien duerme en su cuarto y a la hora de tener intimidad acá te espero nos visitamos voy o vienes voy o vienes voy para allá porque está muy tirado acá ok ahí voy ven tú porque tu cuarto huele re feo ok te voy pues baby chulada dice no digas mi nombre pero mi esposo y yo tenemos casi 20 años juntos ni él ni yo tenemos familiares donde vivimos así que ni él ni yo salimos por nuestra cuenta con amigos nosotros todos lo hacemos juntos ir al cine a un bar a cenar y mínimo una vez al mes y los dos estamos súper felices pero si lo hacen todos juntos pues que bueno si no estamos diciendo que no lo hagan cosas juntos al contrario lo que sea posible hacer juntos háganlo juntos háganlo por favor junto al contrario estaría mal que no lo hicieras pero pero a ver pero va a haber momentos ahí porque el día que este camarada lo que puede pasar aquí voy a pensar negativo voy a poner negativo el día que este camarada le diga a ella me dejas salir con los compas puros vatos te va a decir esto de cuando acá ya tú nunca la hacías siempre hacíamos todos juntos ahora de cuando acá vas a ver dice acá dice en mi pareja podemos hacer todo por separado pero hay dos cosas que no nos permitimos que para nosotros son centro de ligue y de que el otro va a andar de perro el gimnasio y los bares a los gimnasios no vamos solos y a los bares tampoco a los gimnasios que porque la gente va a ligar ay no man na que ver es un vato o mujer vato o vato yo a la güera le he dejado que se vaya a Las Vegas con sus amigas al Magic Mike a los tres a ver a los ah mira que open mind me saliste si pues es que con cinco amantes o sea sería ilógico que no la dejara no pero se quede en la casa con un niño no yo me exacto se fue a Hawái con su hermana y como cinco amigas ahí está que te quitó no no yo no tengo es que yo soy esas personas de que para que engañes a alguien no necesitas ir a Hawái brother es que tú lo sabes perfecto exacto la verdad es una realidad a mí no me da y la guacha lo que dice esta morra a mí no me da don Cheto yo trabajo limpiando casas y la mayoría de casas estoy hablando del noventa por ciento de las casas que yo limpio las parejas duermen en cuartos separados órale vamos todos son americanos de los mencionados ok ok está bien y según matrimonio Sano tiene confianza y la confianza y la seguridad se construye y se mantiene y si es y si es así todo se puede hacer por separado todo hasta viajar ir de antro lo que sea dice Lore aquí lo que hay que tener es seguridad y confianza y si hay seguridad y confianza el matrimonio está sano yo me voy a jugar al fútbol también no le gusta para que la llevo para que me esté viviendo conjetas nomás si te aclaro algo güera los fines de semana no trabaja si trabajo porque cada rato dice que va a trabajar y no sé a dónde incluso mañana voy a Wondry si trabajo cheto le voy a contar una que me pasó a mí no dígame por favor una vez fuimos a ver los más cabrodes y a mí me gustaba mucho Albertano y él me dijo que eres foto con él le dije sí 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 entonces fue y me tomé una foto con él y lo abracé no me se me enojó que porque yo andaba de pronta y yo le decía como ten vergüenza perdón que andaba de pronta mi hijo ten vergüenza fue la última vez le dije la última vez que salgo contigo primero me dices que vaya a la foto y luego anda haciendo mala de tos por eso de aquí para el real voy a salir sola y he salido sola además Albertano por favor bueno pues fíjate nomás que tan pero aparte estás enfrente de tu marido si ya me imagino ahí si el rollo de las parejas está complicado señor y con los años van cambiando te diré con los años cambia la dinámica cambia porque cambia para bien para mal como tú quieras no será falta falta de que te deje deje importar a la otra persona no no necesariamente pero la dinámica va a cambiar mucho no te importa al contrario se puede notar como que como que no te importa pero a lo mejor es que te importa mucho a lo mejor es que te importa mucho por ejemplo el obviamente el no dormir juntos debe haber una razón no nomás por gusto por gusto es ni siquiera es debatible el que diga yo por puro gusto es como ah pues ya no quiere estar aquí pero si hay una razón grande para 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 no dormir juntos específicamente hablando de no dormir juntos es lejos de que no te importe probablemente sea porque te importe mucho se puede también ser por el otro lado al revés volteado bueno así está la cosa nos tenemos que ir a corte comercial vea jálate pues no sabemos si las rubias sean divertidas pero lo que si sabemos es que la nuestra es muy inteligente las noticias de las que todo México está hablando las trae Ingrid Lasper desde el Terry en Doncheto al Aire señores que está pasando por allá en nuestro bonito país México noticias del Terry con Ingrid Lasper como estamos Ingrid oiga Ingrid que este muchacho que lo mataron los deja más ya recuperaron el cuerpo verdad es correcto mi querido Doncheto el día de hoy el presidente en la conferencia pues reveló esta información hicimos todo para que le salvaran la vida fue primero que nada lo que dijo el presidente y bueno confirmó que el ejército de Israel pudo recuperar el cuerpo de esta persona este chico de nombre de Don Hernández que recordarán que fue secuestrado pues muy en el comienzo del conflicto que sostiene el gobierno de Israel con Palestina y bueno pues según los primeros informes pocos días después de que fue secuestrado fue asesinado y tomado como rehén por este grupo les decía yo que él pues habló de que se hizo todo lo posible y que afortunadamente pues en este caso donde también estaba Ilana que estaba acompañando a Orión pues ella sí pudo ser liberada y que actualmente se encuentra en Mazatlán Sinaloa y pues confirmó que ya no hay mexicanos que estén tomados como rehenes entre Israel o Palestina pero destacó que continúa las gestiones para liberar pues a estos dos mexicanos que están en un barco recordarán ¿no? y bueno pues dijo que ya no hay persona de México que esté secuestrada como tal entre el conflicto bélico en peligro tal vez inminente pero pues los dos que están en el barco secuestrados dicen que hay comunicación con ellos que tienen pues que están con vida que están bien dentro de lo que cabe que se están haciendo gestiones para que se liberen pero pues desde octubre del año pasado no se ha logrado ningún resultado y pues bueno obviamente la familia pues está esperando esta repatriación del cuerpo para poder pues quizás comenzar a dar un cierre si es que es posible a esta tragedia Doncito oiga Ingrid ay que si porque tu muchacho fue de los primeros ahí cuando estaban en el en el evento musical ¿era? es correcto en este en este evento junto con Ilana y bueno ella sí pudo tener otro otra conclusión otro destino pero él no y bueno pues a tantos meses de distancia finalmente el día de hoy en la mañana el presidente pues habla acerca de de la recuperación del cuerpo que más Ingrid ¿qué más tenemos el día de hoy? bueno pues mire tenemos una de los monitos aulladores y tenemos también lo que ha dicho Maynes después de todo lo que sucedió en Monterrey usted nos dice con cuál nos va no pues con lo de Maynes claro bueno pues mire Maynes habla acerca de que pues por el momento no tiene cabeza para pensar en las actividades de la campaña presidencial para quienes quizás no tienen mucha claridad aunque es algo que se hizo sumamente viral y conocido recordar que el día de antier en la tarde noche pues empieza una tormenta eléctrica unos vientos impresionantes en la ciudad de Monterrey Nuevo León en el municipio de San Pedro Garza García para ser exactos se estaba llevando a cabo pues una una campaña un evento de la campaña de Maynes junto con otra candidata en donde pronto en un video que fue captado vemos como todo un templete una estructura que estaba detrás de ellos sale volando se desprende ¿no? y bueno pues desafortunadamente esto no quedó simplemente pues en una anécdota se está hablando que son varios los heridos que incluso esta cifra de 60 lesionados sigue sigue aumentando y por supuesto también el caso de las personas que perdieron la vida gente de su partido y el mismo ser manifestado y ayer lo que dijo es que no está pensando en la campaña para las próximas elecciones se le preguntó si se va a retirar o no de la contienda dijo que por lo pronto no lo está pensando que se encuentra en la atención de las víctimas del desplome después de lo ocurrido en este evento en donde también recordarán que bueno pues Grupo Bronco iba a estar presentándose de hecho ellos suben un video diciendo que están bien pero pues que están obviamente muy tristes por la situación de fans de familias que estuvieron por ahí y bueno desafortunadamente tras este colapso les decía yo nueve personas fallecidas y bueno pues incluyendo un niño un pequeñito un menor de edad están comentando las autoridades o varia gente en Nuevo León que Protección Civil les informó que no hicieran el evento debido a que justo por los aires y que a pesar de eso decidieron hacerlo que gente encargada de la campaña de ambos candidatos decidió aventarse el tiro a pesar de que Protección Civil les dio varias recomendaciones de que no se llevara a cabo el evento después de que lo que tú comentas ahí también incluso pero ya que había sucedido la tragedia sale Samuel García el gobernador a decir no salgan de su casa no se expongan la situación está complicada está dura pero como bien lo dices pues ya después de que había sucedido esta tragedia y pues quizás pensaron no no sucede no qué va a pasar son vientos nos hace lo que el viento Juárez pues ya vimos que no triste y desafortunadamente terminó en una tragedia y pues no se sabe por el momento si se va a retirar o no de la contienda estamos ya a unos días de distancia y bueno pues triste que haya sucedido esto por toda la gente igual pues estaba ahí presente la mayoría dicen que para ver a Bronco no tanto por el evento otras personas que a veces las llevan ¿no? por alguna para alguna retribución o gente que pues estaba ahí de corazón apoyando a los candidatos pero pues triste triste que haya sido este el resultado te mandamos un abrazo mi querido Ingrid Lásper que la sigan en sus redes sociales Ingrid John Bajo Lásper Ingrid John Bajo Lásper todos los días desde el Terry señores bienvenidos viernesito lindo viernesito hermoso el día 17 de agosto hay un concierto en el Picatierre muy bueno de unos chavos que andan pegando pero con todo señores iba a decir con tubo pero andan pegando con saxofón los primos del este directamente desde Carol desde las Carolinas para el mundo la otra vez no eran seis ahora ya estoy viendo seis chavalos si carnal ya somos varios ya se va llenando hay un nuevo integrante o tenemos tres tres integrantes ¿qué tocan? yo la batería un pilero ¿cómo te llamas hijo? Alejandro Tellez ¿cómo estás Alejandro? bueno pues yo mi nombre es Don Cheto y regularmente los primeros que vienen a cabina me regalan unos tenis ¿cuál es mi trajito? bienvenido Alejandro tú Valtainer en Nueva Edad ya te conocí a ti ya ya habías venido ¿tú qué tocas? el acordeón ah que bueno ¿cuál es tu nombre? Juan Luis Juan Luis ya me regaló ¿tenis? la vez pasada la vez pasada ¿cómo te llamas hijo? yo me llamo David es asofinista de los primos oh ¿cuánto tienes tocándole allí? ¿cuánto tienes? tengo como unos cinco años cinco años en el saxofón oye pero tú empezaste por tocar saxofón ¿por cuáles eran tus influencias las de beginning? ¿como querías tocar como quién? no pues como los rieleros pues porque el saxofón es un instrumento muy sensual ¿no? no me ha visto puedes darme un puedes darme un a ver ¿cómo querés? ¿cómo querés? ¿cómo querés? ¿qué? 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 algo sexy something sexy algo sexy algo sexy algo sexy algo sexy algo sexy una para enamorar una morra venga se lo afino afínalo aquí tenemos tiempo ¿qué puede? mira, mira, mira anda imagínate 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 yo y tú velas dos libras de carnitas ay no señor no manches ya una lata de chiles a la peña pan bimbo y tortillas hija y aquí era con esa música te emperró ay claro que no chavalada este oh pues ya no es presente si los otros tres empezamos aquí por mi hijo este me llamo Ariel López y aquí toco el bajo y tengo una voz el bass si tienes cuerpo de bajista ¿no? por some reason luego los gorditos eran los bajistas es que pues tenemos el sazón para la música tenemos el sazón batería y reggaetón luego cuando empiezo a sudar es la pasión la pasión así mero así mero acá mi compa Eric el de los lentes el de los lentes el único de los lentes el único de los lentes el bajo quinto el bajo quinto pues yo también no copo lentes pero Giovanni Giovanni y primera voz primera voz tocabas algo tú al principio del grupo ¿no, Giovanni? así es viejo la guitarra la guitarra y ahorita nada más ya agarraste puro micrófono si es que pues está chido ahí no, así me gusta sí me gusta ¿qué les ha pasado desde la última vez que nos vimos los primos del este han grabado rolas les han pegado rolas hay un concierto grande que está aquí en puerta el 17 de agosto o sea alargo y non alargo y non viejo y sacamos un disco apenas que se llama Poesías y gracias a Dios pues la gente respondió muy bien muchas gracias a todos y también tenemos un evento Simón aquí en Los Ángeles en el Peacock Theater en agosto 17 el disco de Poesías es donde viene la de Poema ¿verdad? exacto esa se montó chido gracias a Dios así es viejo sí 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 ¿qué dice la familia ahora que ya andan por todos lados que ya empiezan los conciertos las giras being away from home preocupados preocupados ¿verdad? muy orgullosos orgullosos también ¿ya comieron? pon tu chamarra eso es lo que dicen las mamás cada que me voy de casa no te enfermes toma medicina duerme bien ando bien pedo digo mi mamá ando bien pero ando bien pedo ando bien pero bien borracho no pues es parte se imaginaron que el proyecto de los primos del este iba a llegar a tanto en tan poco tiempo pues yo creo que nunca lo esperamos no pues uno no no piensa en en eso no pero pues gracias a Dios se da no ¿cuánto tiempo pasó entre entre tocar en pura fiesta familiar como le dicen ahorita privadas a pasar a los escenarios grandes en how long was that se dio eso pues se tardó que como unos 5 años 5 años más o menos era un proceso más que nada creo que pues con el tiempo uno va subiendo poco a poco y la gente empieza a pues dar el reconocimiento y crédito a uno pero más que nada la raza que ha apoyado mucho ¿cómo era la banda de hace 5 años la banda de los primos del este ¿cómo era el grupo? o sea ya tenían ustedes en su mente vamos a traer acordeón saxofón bajo sexto y bajo o tenían este ya tenían en la mente hay que ponerle pues también pila pues yo siempre quería cambiarle el estilo pero pues yo nunca supe cómo y cuándo pues nomás se dio de repente mi compa aquí decidió hacer algo con sax y norteño el sax no existía hace 5 años en los primos del este no traían el sax todavía no, puro serreño puro serreño y de repente pero luego el saxofón le da también una le da un toque una ondita este compa se pasa se pasa el lanzo si, si es muy bueno para tocar no se peina pero es bueno para tocar está lleno afuera que tienes pelo aprovecha para peinarte todos al rato va a estar duró al rato va a estar allá como el chino y irán ya aunque quieran ya nomás puro llorar y toda la todos están muy chavos ¿cuál es el más roco? la roca el 24 del águila pero todos muy muy no, tú siempre di 24 viejón siempre que vienes ya di lo que tú 24 yo dije 27 24 ya para el otro 24 37 ya lo dije ya le dicen el 24 entre la gente los primos del este como escogen sus rolas componen ustedes también obviamente yo compongo muchas de las canciones yo compongo muchas de las canciones en este nuevo álbum de poemas de poesías digo vienen rolas de otros autores sí también hicimos unas unas canciones con unos compas que la neta sí son muy conocidos en eso de escribir música y gracias a Dios pues sí salió unas rolas chidas son los más famosos de las carolinas ahorita no ustedes pues no pues sí o sea grupo grupo que anda así humildemente bueno si usted piensa así yo yo eso mi lancheto gracias gracias porque la verdad o sea nos diste el label sí es que luego hay ciudades tanto en Estados Unidos como en como en México donde luego sale como una lo que uno le llama una camadita por ejemplo Mexicali tiene muchos grupos tiene a Batis tiene a ¿cómo se llama? que canta como yo ¿quién? los que son tres vatos que cantan que uno canta muy parecido a mí Rey 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 a ver no, 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 no usted no canta como Rey los tres sí se siguen bien, bien, bien luego ya tiene la raza que es de Culiacán Sonora que son de de algún lugar del Valle de Texas pues de las Carolinas no había o como que nobody representen hasta que salieron estos morros de los primos del este que traen un traen su ondita muy perrona y yo creo que el saxofón sí les da una ondita chida exacto, muchas gracias y luego están muy jóvenes y toda la cosa conviene oiga, pero que nos hablan ahora se van a presentar en el Peacock Theater para la gente que compre boletos exacto, no y vamos a tener un invitado especial también o unos invitados especiales para que estén pendientes en este disco graban con una rolita con la energía norteña que le mandamos un saludo a mis compas Simón, carna, no sí, se hizo una canción con mi compadre que chido y el concierto del día 17 de agosto es por primera vez en concierto en este legendario lugar que es el Peacock Theater para que vaya y canten todos los éxitos como son los fanáticos de ¿cómo describen a los fanáticos de los primos del este? hay más morras hay más compas está de una cierta edad o hay de todo hay un poco de todo pero sí la raza se descontrola a veces la mera neta hay momentos que estamos tocando mi compadre lo jalan y pues me espanto porque mira, mientras sean morras déjalo que lo jalen si es un vato sí, quítate el bajo déjate ya mi compadre no, pero sí los llevaron muy agradecidos con el apoyo la mera neta y como es un género que nunca hemos estado menos este año es la primera vez que hemos tocado en varios lugares como Fully con saxofón y Fully Fully entonces ahorita es algo muy diferente para nosotros hay lugares que han visitado que dicen aquí no pensamos que nos oíamos tanto como dónde ver ¿cómo era? Arkansas Arkansas se reportaron machín sí Kentucky también no manches hay raza en Kentucky sí un saludo para Kentucky porque ese día se puso chido no me acuerdo pero se puso chido hubo pollo ¿há? hubo pollo sí no pero fue chiste de tío señor se me antojó el pollo Kentucky pero no pero será de Kentucky el pollo Kentucky no creo ¿eh? ¿you guys are on the road? en español ay que quiero hablar en inglés ustedes siempre andan mucho en la en la de viaje en el tour ¿qué comida les gusta de las que se encuentran de pasada? a paso de pasada ¿les gusta el in and out? yo sí me chingo el in and out pero no es así que no es como wow el in and out porque nosotros los californianos los californianos somos como que in and out nadie le llega pero no a toda raza le gusta el in and out exacto se lo chinga el five guys el no se lo chinga el five guys se lo chinga detengan mi porqué aquí se lo chinga mi compadre cinco guys ¿cuál de los que on the road? on the road a ver a ver ¿un mcdonald's o qué? ah pues sí ¿unos chicken nuggets? ay sí el canes el canes ah yo nunca he probado el canes ¿qué está chido? el canes sí a mi amor le gusta el canes aquí abrieron uno y ya pilota pero ya ahorita ya no hay pilota no hay pilota tú vale ¿cuál on the road? aquí voy con mi compa canes canes este 24 on the road bueno nada más por Texas por allá el whataburger el whataburger chócala chócala yo lo que fue a Texas todo el día todos los días comí guataburger nada más ¿nita? sí tres al día me chido ¿y luego por qué si le queremos? saxofón on the road food no yo lo que sea lo que caiga ¿cómo se llama? la comida delgada le gusta fruta en Texas hay uno que se llama Bee Gees ¿cómo se llama? Bee Gees uno que tiene una como bollín ¿ese qué tal está? yo nunca he ido a esa madre ¿qué tal perro? está bueno ¿pero qué es? ¿hamburguesas? ¿por qué estamos hablando de comida? usted fue el que sacó la plática es como un Kentucky pero mejor todavía ¿oh sí? parecido pero está bueno está bueno bueno este estamos hablando del concierto del día 17 de agosto y de comida never go wrong con la comida exacto están preparados para un concierto o sea ya no ¿cómo se preparan para un concierto los primos del resto? o sea ya no ya hay un ya no nomás es ir a tocar ya tiene que haber pues un tipo show ¿verdad? Simón Simón no pues sí hacemos como un show ¿no? ¿eh? y también nos vamos a presentar con banda el 17 ah qué perro entonces a poner machín el rollo ahí pero sí hacemos un show compa hacemos algo pues a nuestro estilo ¿no? sí bailamos pues le damos un poquito de todo de música para ensayarlo pero sí no está bien tienen hasta ya 17 de agosto julio y julio ¿tienen junio y julio? eh o sea que dos meses para ensayarlo bien ah pues exacto wow no quiero poner presión pero son dos meses para ensayar y para rebajar no pressure no pressure no pressure no pressure a Arol eh pero si bajo el peso se pierde el sazón exacto la batería y el reggaetón eso sí yo por eso no me quiero hacer la manga gástrica hijo porque luego a rato no me van a pelar la raza y decir ay no quiero tener macho cuando estaba cuando estaba gordo la verdad la verdad es que es de ley de cada grupo copa su gordito ¿sabes qué? no lo había pensado hijo es de ley cuando yo tocaba en Guns N' Roses ay usted no tocaba en Guns N' Roses perdón ¿por qué se reen? no tocaba en Guns N' Roses no tocaba la tuba en Guns N' Roses no tenía tuba no tiene tuba porque me salí sí ya no tiene tuba porque me salí ajá pero cuando yo tocaba en Guns N' Roses yo era el gordito de la tuba y tocaba ahí la de Chichayomay los boletos para los primos del este este 17 de agosto en AXS.com o como decimos nosotros los gabachos AXS.com exacto para que no se pierda este gran show y les encargamos mucho también ya en todas las plataformas poesías lo nuevo de los primos del este ¿de quién es la ranfla esa de la portada del disco? es de un compa que tenemos ahí pero se la quiero comprar está chida son de troca está bien usted dice más o menos sí, sí ahorita van arrafando entre los morros mucho la onda de las troquitas tumbadona está tumbadona ya lo veo en los topes así señores ya está el disco poesías en todas las plataformas de los primos del este y no se los puede perder en Los Ángeles el 17 de agosto en el Peacock Tier en boletos de la venta en AXS.com los puede comprar ya desde ahorita en este momento para que vaya a disfrutar de todos los éxitos de las 3 de la mañana el poema no es mentira te acordarás de mí este CTC fuiste ¿dónde fui? no fuiste tú no fuiste yo fui ¿a dónde fui? no todos los éxitos de Los Primos del Este el 17 de agosto en el Peacock Tier thank you guys gracias por venir felicidades chicos al otro 10 y medio no quiero errores o alguna cadenona así chida o algo ahí para mi cuello prieto ahí los primos del este señores los más famosos de la esterolina aquí con el Checo Alegre Don Chetty ya nos vamos familia feliz viernes y que tengan un fin de semana muy bonito haga cosas muy bonitas ¿qué va a ser en su fin de semana largo señor? va a ser carne asada fíjate que dice el Chino que ver con mi compa le voy a encargar saluda a los compadres Rigo amenazo con llegar al rato unas costellitas estaría bien pues diga Rigo ahí le caigo y se las traigo unas costellitas que buenas cargas tiene Rigo y también las vende muy buenas bueno este ya lo vamos ahí sin señor a toda la gente que te vaya a tener fíjate se va a la largo lo quiero invitar a que el próximo lunes de 12 a 2 de la tarde me acompañe a Galpin Honda o va a estar voy a estar en el 111 51 de Laurel Canyon Boulevard en San Fernando Boulevard en San Fernando ahí en el Valle de San Fernando porque voy a estar de 12 a 2 es 111 51 Laurel Canyon en San Fernando en San Fernando en San Fernando Valley ahí va a estar muy bonito el Galpin Honda de 12 a 2 entonces ¿cuándo? el lunes el lunes 27 lunes 27 que es Memorial Day ese ya voy a estar de 12 a 2 en el Galpin de Laurel Canyon en San Fernando 111 51 en Laurel Canyon Boulevard ahí de 12 a 2 voy a llevar todo todo esto todo esto que usted ve para darnos agarrones de aguayón besos, abrazos zapapachos y boletizas ok para que vayan a ver a Saíd el lunes el lunes que es día de semana largo esto se trabaja de 12 a 2 en Galpin Honda de la San Fernando en Laurel Canyon en Laurel Canyon porque en Laurel Canyon no está en los Galpys de la Rosco está en la Laurel Canyon aquí en el Valle exactamente para que vayan que lo vean para que lo vean en su máximo esplendor hasta Fajado me voy a ir para que me vean así en ¿sí? sí con Faja Plataforma y con todo mis Airs órale pues está bien ahí los espero tú Chinel si me quiere ver y tomarse una foto conmigo nos vemos en Carnecereros compadres al ratito no pero mañana voy a estar con mis amigos de Wondry's Toyota mañana sábado a partir de las 3 de la tarde Wondry's Toyota en la ciudad de La Jambra y póngale Wondry's Toyota y mañana sábado a partir de las 3 cáigale porque mire no solo va a ir van a ir otras radios se va a poner grande porque obviamente también es la es el fin de semana de la venta de Memorial Memorial Day Weekend y bueno aparte de grandes especiales va a haber muchos regalos boletiza comida gratis usted cáigale hombre si no tiene nada que hacer mañana a partir de las 3 de la tarde Wondry's Toyota de La Jambra va bueno yo si voy a andar ahí nomás haciendo menso ahí en la casa pero los quiero mucho familia Ferrari te planes yo hoy me voy a ir a Santa Mónica señor amor with my friend con la Cindy ah que van a hacer el podcast vamos a platicar de eso que cuando van a tener una junta creativa de contenido vamos a tener una junta creativa de contenido y ya el sábado el weekend pues ahí con mi familia se van infiltradas o sea se van ir arregladas o así ahorita me bien si me hago mi pelo pero no sé si tengo tiempo no no te lo hagas ya lo tienes hecho bueno nos vemos familia pasenla bonito fin de semana largo por acá en Estados Unidos invítanos a la carne asada no voy a ser yo carne asada yo no yo nomás la quiero para congelarla y comérmela para la otra semana no le creo nos vemos familia los quiero mucho feliz navidad feliz navidad familia hágale como yo que escucho mis programas en vivo y on demand en la aplicación de Estrella TV bájale y disfruta de toda la programación de radio y televisión de Estrella completamente gratis disponible en todas las plataformas sigue disfrutando de nuestro contenido descarga la app de Estrella TV de Estrella TV de Estrella TV de Estrella TV de Estrella TV